Hola dudes, yo soy Lain. Desde que narré las historias de Tomie en mi canal, me han dicho una y otra vez que Nanó se parece a Tomie. Mi primera reacción ante eso fue, ¿Quién carajos es Nanó? Y fue así que conocí la chica nueva. La chica nueva, o The Girl From Nowhere, que traducido sería La chica de ningún lugar, es una serie tailandesa que nos habla sobre la misteriosa estudiante Nanó. Esta se transfiere a diferentes escuelas para revelar el mal que hay en estas. Nanó expone las partes más oscuras de la naturaleza humana. Esta serie es antológica. Cada episodio cuenta una historia distinta con personajes distintos. Lo único que las une es la presencia de Nanó. Siempre vemos una escuela diferente y Nanó siempre es la estudiante recién transferida. Siempre es la chica nueva. Soy Nanó. La razón por la que las personas comparan a Tomie con Nanó es porque en la historia original de Tomie, esta muere a manos de su profesor y compañeros de clase. Sin embargo, al día siguiente Tomie aparece en el salón de clases como si nada hubiera pasado. En la serie ocurre algo similar con Nanó. A esta la quieren eliminar, pero por más que lo intentan, siempre vuelve. La actriz Chicha Amatayakul ha dicho que se inspiró en Tomie para darle su personalidad a Nanó. Esto tiene sentido ya que comparten características como que ambos personajes son consideradas muy bellas, capaces de seducir a los hombres. Ambas utilizan a las personas para sus propios fines, siempre están en control de la situación y poseen cierta soberbia. Pero aquí terminan las similitudes con Tomie, ya que Nanó posee otros elementos que son la razón de que sus historias sean radicalmente diferentes a las de Tomie. Nanó tiene todo tipo de habilidades sobrenaturales, desde aparecer en cualquier sitio, saber las verdaderas intenciones de la gente o multiplicarse, hasta cosas que alteran la realidad como borrar de la existencia a una persona. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿qué es Nanó exactamente? Esta pregunta nunca es respondida de forma directa en la serie y eso me encanta, porque nos obliga a sacar nuestras propias conclusiones. Algunos teorizan que Nanó es una diosa del karma, otros que es un demonio, otros la ven como un poderoso espíritu y algunos piensan que es un experimento. Pero lo más cercano a una respuesta oficial la encontraremos en entrevistas, donde se explica que Nanó vendría siendo la hija del diablo que vino a la tierra para juzgar a los humanos. Sea como sea, lo importante a tomar en cuenta es que Nanó se trata de un ser sobrenatural que actúa como jueza y verduga, expone el mal de las personas y luego los castiga, y les adelanto que estos castigos pueden llegar a ser brutales, pero justos. Ya que expliqué un poco mejor al personaje, pasaré a hablar de la serie. Contaré brevemente de qué trata cada capítulo, explicando los misterios y mensajes de cada uno, y analizando las acciones de Nanó. Recomiendo que te acomodes bien y vayas por Botana. ¿Estás seguro? Es extraño como algunos siguen creyendo que somos nobles animales con lados buenos, y se rehusan a creer que tenemos lados oscuros. Nanó es una joven sofisticada que se dispone a tomar acción sobre las actividades... cuestionables de un profesor hacia sus alumnas. Vemos una institución educativa que ha ganado el título de ser la escuela más pura del año. Significa lo que signifique. Rechazan las propuestas de una profesora que busca educar a los alumnos sobre hacer el sin distancia de forma segura, ya que consideran que tratar esos temas con los alumnos sólo los alentará. El problema es que la gran mayoría de los adolescentes de todas formas va a estar pensando en hacer el sin respeto. No hablar de estos temas con ellos sólo provoca desinformación y otros riesgos. Pero esto es algo que algunas personas no quieren entender. Conocemos al Sr. Wynn. Las propuestas del Sr. Wynn sí son aplaudidas por la mayoría. Estas motivan a las alumnas a practicar actividades como la meditación budista y yoga, manteniendolas ocupadas y evitando que piensen tanto en hacer el sin respeto. Estas actividades las graban en videos que sirven para mejorar la reputación de la escuela. Este profesor, el Sr. Wynn, es presentado como alguien sensato y noble que busca servir como la voz de la razón, pero pronto descubrimos su lado oscuro. Mientras graba las actividades escolares, este tiende a… hacer otro tipo de actividades con sus alumnas, resultando en una de ellas próxima a tener descendencia. Aquí es donde entra Nanó y sus peculiares métodos para impartir justicia. Primero revela el tipo de persona que es el Sr. Wynn. Se entrega a él dos veces, sabiendo que están siendo grabados. La chica le pregunta, ¿estás seguro?, dándole la oportunidad de arrepentirse, advirtiendo sobre las consecuencias que sus acciones podrían traer e incluso menciona el hecho de que el hombre tiene una esposa y una hija. El Sr. Wynn, a pesar de esto, sigue adelante con Nanó, sin ser consciente del gran error que está cometiendo. Nanó se involucra con la familia del Sr. Wynn, convirtiéndose en la tutora de la hija. Es un momento muy tenso ver que mientras todos cenan, Nanó hace comentarios en doble sentido que dan a entender que planea corromper a la hija, de forma similar a lo que el Sr. Wynn hace con las alumnas. Nanó le tiende una trampa al profesor, haciendo que su hija se quede sola con su novio y estos quieran continuar con la especie. El Sr. Wynn observa esto en vivo y le pide a Nanó que le diga dónde está su hija para detenerla. A cambio, la chica le pide la contraseña de su computadora. Al final, el profesor acepta el trato y se va de ahí a toda prisa para buscar a su hija, mientras que Nanó accede a los archivos de la computadora y encuentra un montón de videos que incriminan no solo al profesor, sino al director de la escuela, provocando que ambos sean arrestados. La hija del profesor tiene un accidente fatal cuando esta se entera de lo que hizo su padre. Al final, el Sr. Wynn observa a Nanó desde la patrulla, gritando con odio por haber arruinado su vida. El Sr. Wynn representa la figura de un héroe para su hija, pero termina siendo una decepción. Esa es la dolorosa verdad. La niña teniendo el sin distancia es el karma del Sr. Wynn, pues este hacía lo mismo con sus alumnas, sin cuidarse ni hacerse responsable. Al final, también termina siendo arrestado el director de esta escuela que había ganado el título de ser la más pura, pues todas las propuestas que eran aceptadas solo servían para mejorar la imagen de la escuela. Pero se necesitaron los métodos radicales de Nanó para destapar la verdadera suciedad que se escondía aquí, mostrando que comportamientos así de deplorables pueden existir en las personas independientemente de que sean ultraconservadoras o ganen premios a la pureza. No quiero una disculpa. Si cometemos un error, nos disculpamos. Aún así, cometemos más errores. Quizá nuestra disculpa va dirigida a nuestro próximo error. Tres estudiantes se enteran de la hermosa chica nueva que acaba de incorporarse a su escuela, Nanó, e intentan ganarse su atención. Pero esta no parece estar interesada. Nanó tiene dos amigas, Itim y Tayo, las cuales tienen intereses en los chicos. Poco a poco se hartan porque estos solo les hablan para llegar a Nanó. Nanó es demasiado directa. Le dice a Itim que debería bajar de peso si quiere gustarle a los chicos. Esto es verdad, pero Itim no lo toma muy bien. Por otro lado, Tayo tiene sentimientos hacia un joven que le pide ayuda para estudiar. Pero cuando se da cuenta que este solo está prestando atención a Nanó, Tayo enfurece. Tras esto, las amigas generan rencor hacia Nanó, así que aceptan una oferta con los chicos. Ellas invitan a Nanó a una fiesta donde la van a emborrachar para que ellos hagan de las suyas. A cambio, las chicas reciben boletos para un concierto. Hacen la fiesta y comienzan a beber, pero Nanó no se emborracha con nada. Las amigas optan por utilizar pastillas para dormir y parece funcionar. Uno de los chicos se la lleva a la habitación, pero Nanó se despierta como si nada, pues ese tipo de sustancias no le afectan en absoluto. El resto de los chicos oscienden la puerta para que no se escape. Pero cuando comienzan a hacer el sin distancia, Nanó se burla de su pobre desempeño. Luego utiliza su risa maníaca. Esto enfurece al muchacho y rodea su cuello con sus manos. Cuando los demás se dan cuenta de que Nanó ya se fue al otro mundo, se llevan el cuerpo a un sitio para enterrarlo. Pero Nanó recupera el conocimiento. Entran en pánico y terminan enterrándola de todas formas. Todos se disculpan con ella. Sin embargo, al día siguiente, Nanó asiste a clases como si nada hubiera pasado. Los chicos están aterrados. Después de la clase se reúnen en la casa donde tuvieron la fiesta para discutir qué hacer, pero son visitados por Nanó. Esta revela que en su celular grabó todo lo que hicieron, así que podrían acabar tras las rejas. Los chicos le quitan el celular y la llevan al sitio donde la enterraron, otra vez. Intentan deshacerse de ella de nuevo, pero vuelve a aparecer como nueva, una y otra vez. Todos huyen al final. Al día siguiente van a clases, aterrados, viendo cómo Nanó vuelve a entrar por la puerta. La mayoría de las comparaciones entre Nanó y Tomie son gracias a este episodio. Aquí se establece mejor al personaje de Nanó y también la vemos bailando. Ese famoso baile que fue muy parodiado en el que nos la describen como una chica atractiva y toda una perra. Este capítulo nos habla sobre cómo el ser humano es capaz de hacer cosas terribles en las circunstancias correctas. El atractivo de Nanó provoca que los chicos quieran aprovecharse de ella, mientras que sus amigas le tienden una trampa debido a que sus celos habían llegado a un punto crítico. Al final todo escala en Nanó siendo enterrada. Los personajes se disculpan, pero cuando Nanó regresa, cometen los mismos actos una y otra vez por temor a enfrentarse a las consecuencias. El perdón es considerado como un acto piadoso, una forma de arrepentirse por nuestros errores. Pero cuando una persona comete el mismo error una y otra vez, nos preguntamos ¿hasta qué punto es válido aceptar el perdón? Para Nanó, el perdón no tiene validez. Por eso continúa yendo a la escuela para atormentarlos. Y es solo cuestión de tiempo antes de que sean entregados a las autoridades. No importa cuántas veces la entierren, el karma ya está actuando sobre ellos. Ahora eres un genio. El mundo solo tiene lugar para los genios. ¿Pero qué hay de los perdedores? ¿Cómo vivirán? Estamos en una escuela donde los estudiantes que destacan son considerados genios, el orgullo del lugar. En este episodio, la protagonista no es Nanó, sino Mew, una chica que junto con su amiga Pui nunca han destacado. Es más fácil ser mediocre cuando tienes a alguien con quien compartir esa mediocridad, algo que su maestra señala al decir que las dos solo se consuelan entre ellas. Luego invita a comer a Nanó, la cual sí es considerada una de las genios gracias a su trabajo en física cuántica. La dinámica entre estas dos amigas cambia cuando Pui consigue un premio en literatura. Mew siente envidia y la amistad se rompe. Más tarde, Nanó le explica a Mew que la forma más fácil de ser considerada genio es copiando, tomando el trabajo de alguien más y haciendo algunas modificaciones. Revela que ella misma consiguió su premio así, y también Pui. Mew sigue el consejo de Nanó, imprime una obra ya existente y le agrega unas cuantas salpicaduras con pintura roja. Entrega esto como su trabajo propio y se gana el reconocimiento de todos, volviéndose una genio entre comillas. Comienza a adquirir mucha popularidad en internet, y su ego crece tanto que empieza a hacer declaraciones exageradas como que una pintura la hizo con su mano izquierda, la menos dominante. Se siente incluso superior a su ex amiga Pui pues la llama plagiadora, a pesar de que ella también copió. Esto no pasa desapercibido para Nanó, la cual convence a la maestra de que Mew dibuje en frente de todos en el próximo Open House, un evento donde los estudiantes exponen sus talentos a los padres. Mew no quiere hacer esto porque obviamente descubrirán que no sabe dibujar. Nanó es consciente y la tortura aún más proponiendo que transmitan el evento en vivo. Mew busca formas de zafarse de esto, utilizando métodos drásticos como romper su propia mano con un martillo y culpar falsamente a Pui. En este punto parece que Mew se acaba de salvar. Sin embargo, Nanó expone la publicación en la que la chica dijo haber hecho una obra utilizando solo su mano izquierda. Esto empeora la situación. Ahora Mew no solo debe dibujar en frente de todos, sino que tiene que hacerlo con su mano no dominante. Llega el día de la exposición y antes de que comience a dibujar, una chica de otra escuela culpa a Mew de plagio, mostrando que la obra original fue hecha por un amigo suyo. El director de la escuela defiende a Mew, alegando que la chica viene de la escuela rival y busca desprestigiarlos. Animan a Mew a dibujar para demostrar que su talento es real. Mew, con lágrimas, hace una obra que es muy inferior. Pero tanto el director como los presentes aplauden, diciendo que es exactamente igual a la que había hecho antes. Nanó y Pui ríen por lo ridícula de la situación, pues acaban de exponer cómo el arte muchas veces tiene que ver con amiguismos y cuidar una reputación antes que el talento real del artista o la calidad de la obra. Este capítulo toca un tema muy interesante. El plagio. La mayoría de las obras de arte son inspiradas por otros trabajos ya existentes, y esto no está mal. Los buenos artistas tienen como referencia a otros buenos artistas. La diferencia entre inspiración y plagio radica en qué tanto ha cambiado el contenido con respecto a la obra u obras de las que se inspira o se toma referencia. Y este parámetro solo puede ser subjetivo. A pesar de esto, casi todo el mundo está de acuerdo en que existen buenos y malos artistas. ¿Pero qué hace a un buen artista? ¿Su creatividad? ¿Su habilidad técnica? ¿Su conocimiento del arte? ¿O una combinación de todas las anteriores? Independientemente de la respuesta, el capítulo llega a la conclusión de que el artista puede engañar a todo el mundo, menos a sí mismo. Ven a verme a la empresa. ¿Qué crees que el dinero pueda comprar? Nano entra a una escuela en la que asisten alumnos de familias pudientes. Algunas aulas son financiadas por padres de estudiantes. Al enterarse de esto, Nano decide comprar su propia aula para comenzar un negocio independiente. Conocemos a Deino y su grupo de amigos. Este chico es descrito como alguien muy rico, el que posee más dinero del grupo. Los chicos pronto descubren la empresa de Nano, la cual hace todo tipo de servicios como cambiar las calificaciones de un alumno, imitando la firma de la profesora de manera perfecta, cobrar venganza por una infidelidad o conseguirle una linda novia a un chico. El grupo de amigos de Deino quieren hacer un viaje pero no se deciden a dónde ir, hasta que Nano propone visitar la casa de Deino, ya que nadie la ha visto nunca. Según los rumores, Deino tiene la casa más lujosa entre todos ellos. Es aquí donde vemos al chico volver a su hogar utilizando un servicio tipo Uber y descubrimos que vive en un lugar humilde. Todo fue un engaño. Sus padres no son pudientes ni poseen riquezas. Para no ser descubierto, Deino decide contratar los servicios de Nano. Le roba a sus propios padres para poder pagarle. Nano consigue una casa grande y lujosa. Los amigos se sienten fascinados. Pero cuando llaman a los sirvientes, Deino descubre que son sus padres. Los chicos hacen todo tipo de cosas para divertirse, incluyendo beber whisky, fumar un puro y otras sustancias más verdes. Esto no lo aprueban los padres de Deino, pero estando en la posición de sirvientes no hay mucho que puedan hacer sin ganarse los reclamos de los amigos de Deino. Las cosas se ponen turbias cuando deciden jugar a la ruleta rusa. Apuestan 200 mil bats cada uno, sumando un millón entre todos. El que recibe el disparo gana todo el dinero. Para no morir al instante, se apuntan al brazo y preparan los celulares para llamar a la ambulancia. Todos excepto la desquiciada de Nano que se apunta a la cabeza. Cada uno jala el gatillo, pero el revólver no dispara. El último que queda por intentarlo es Deino, y es casi seguro que le tocará a él. Apunta hacia su brazo, pero Nano dice que es demasiado fácil. Los demás están de acuerdo, y gritan que ponga el arma en su boca. En ese momento interviene su padre para detenerlo. Les grita en qué están pensando. Cuestiona si tienen idea de cuánto les costó a sus padres criarlos como para que apuesten con sus propias vidas. Pero uno de los amigos lo golpea con un palo de golf, dejándolo inconsciente. Cuando la mamá intenta defenderse con el revólver, el chico se lo quita y la golpea. Ambos quedan en el suelo, inmóviles. Lo siguiente que vemos es a Deino regresando a su casa. Los padres lo reciben, heridos, como si nada hubiera pasado. Los tres comen apenados. Resulta que los amigos de Deino les dieron 350 mil bahts para que trataran sus heridas y no le dijeran a nadie lo que pasó. Este capítulo expone como el dinero no solo puede comprar bienes materiales y lujos, sino también favores, el silencio y ultimadamente a las personas. Vemos como los padres de Deino lo aman y hacen lo mejor que pueden por él. Aún así, este los traiciona tratando de mantener su estatus entre sus amigos a base de engaños. Ni siquiera los reconoce como sus padres frente a sus amigos. Es obvio que Nano contrató a los padres a sabiendas que necesitaban dinero, ya que si el papá no pagaba los 200 mil bahts que su hijo le robó, seguramente lo mandarían a golpear. El final nos dice que todo el mundo tiene un precio. Cuando se tiene todo, las personas suelen hacer cosas cada vez más extremas por simple diversión, como arriesgar sus propias vidas en un juego de apuestas. Al final se nos expone la enorme diferencia de clases sociales cuando entrevistan a los amigos y estos dicen que ni siquiera pueden imaginarse su vida sin dinero, siendo esa la situación cotidiana de muchas personas. ¿Crees que estoy enojada? A las personas les gusta idealizar el amor viendo a parejas de famosos, de personajes ficticios o gente del entorno. A esto se le conoce como shipear. Nano tiene una interacción con un chico de nombre Han. Los alumnos de la escuela creen que se verían bien juntos, así que crean el término Hano, palabra que resulta de combinar el nombre Han con Nano. Se crea un club de fans para esta pareja. Han, sin embargo, ya tiene una novia, una chica de nombre Yui, pero debido a la popularidad que ha adquirido, le sigue el juego a los demás y oculta la existencia de su verdadera novia. Un día Nano se desmaya por una cucaracha en el baño o algo así, y es rescatada por Han. Los alumnos observan esto y lo consideran como un acto de amor. Para complacer a los presentes, Han le pide a Nano que sean novios y esta acepta. Importante recalcar dos detalles. El primero es que Nano le pregunta a Han si tiene novia y este dice que no, negando la existencia de Yui a pesar de que está enfrente de ellos. Lo segundo es que Nano le pone una sola condición a Han para que sean pareja, y esa es, no puedes dejarme. Esta condición pareciera un simple detalle romántico, pero después descubriremos que habla muy en serio. El fanatismo por Hano aumenta tanto que comienzan a vender mercancías sobre la pareja como si fueran celebridades. Esto comienza a incomodar a Yui, así que habla con Han sobre el asunto, pues ya casi no pasan tiempo juntos, pero son encontrados por Nano y otros chicos, y se crea un malentendido. Han intenta consolar a Nano mientras llora, pero esta revela que solo está actuando. Ella no siente nada por Han, y solo hace todo aquello para conseguir popularidad igual que él. Han le pide que terminen con aquella relación falsa, pero Nano no lo deja, amenazando con destruir su imagen si corta con ella. Lo dejará como un cretino, un infiel. Después de esto, Yui se vuelve una enemiga pública, y el capítulo toma un aire siniestro. Los alumnos usan las máscaras de Hano, y actúan como una especie de culto. Yui intenta confrontarlos en la hora del descanso, pero todos le lanzan comida encima. Este odio culmina cuando Yui es acorralada y atacada por los estudiantes. A Han se le ocurre que la única forma de terminar con todo eso es eliminando a Nano, así que crea un plan con Yui. Llaman a la chica a la azotea de la escuela, y esta es golpeada por Yui y lanzada hasta el primer piso. Han finge sufrir por su pérdida mientras los demás se compadecen, diciendo que no es su culpa. Pareciera que el plan salió bien, pero Yui está preocupada, pues en un flashback revela que Nano es la que se dejó caer. Han recibe una llamada, acude a donde está Nano. Resulta que sigue viva, en estado vegetal, y necesita que Han cuide de ella, por el resto de su vida. Nano sabía lo que iba a ocurrir, y esta es la forma de hacer que Han cumpla su promesa de estar con ella siempre. Vemos las consecuencias de buscar la popularidad y aprobación de las personas. Cuando estás en el ojo público, serás juzgado por todo lo que digas y hagas. En la primera mitad del episodio, Nano actúa como una chica dulce y comprensiva para caerle bien a la gente. Luego revela su actitud manipuladora, acorralando a Han en esta mentira que él mismo creó. Los fans de Han no se vuelven personas sin rostro que usan máscaras porque ya no representan individuos, sino una multitud unida por el fanatismo, un fanatismo que genera violencia. El tener que cuidar a Nano es el castigo que recibió Han por aceptar salir con ella, y el castigo de Yui por intentar empujarla de la azotea de la escuela. Ninguno de los dos es inocente. La relación entre estos dos nunca volverá a ser como antes. Y todo por preferir la popularidad. Sabes lo que tienes que hacer. La mayor fuerza motora del ser humano es el odio. Bam es la encargada del equipo de fútbol, pero a los chicos no les agrada porque solo tiene ojos para O. Cuando Nano se vuelve la coencargada, todos la prefieren a ella y esto provoca que Bam se ponga celosa. Bam escribe palabras de odio hacia Nano en una pared del baño y descubre que las cosas que escribe ahí se vuelven realidad, pero solo funciona con aquello que tiene intenciones de odio. Es gracioso porque Bam escribe conseguir el amor de O en la pared. El chico se pone enfrente de ella para evitar que la golpee un balón y parece ser la típica escena de amor de un drama coreano, pero en realidad solo estaba protegiendo al entrenador. Eventualmente, Bam descubre cómo funciona la pared y hace cosas como provocar que la cara de Nano apeste, hacer que un chico que la hizo sentir mal actúe como un perro y provocar que una mujer se desuscriba de la vida. Resulta que cuando limpian la pared del baño, todo lo que se había escrito se revierte. La mujer de intendencia limpió la pared del baño y Bam, por coraje, escribió deseando que esta se vaya al cielo por sus propios métodos. Cuando descubre lo que acaba de pasar, Bam se apresura a borrar lo que escribió y la señora de intendencia milagrosamente vuelve a la vida. La segunda parte de este capítulo se vuelve un segmento de terror. La señora de la limpieza se le aparece a Bam en sus sueños. Bam es una chica muy solitaria que no se esfuerza por conectar con su familia y ahora debe lidiar en soledad con la culpa de haber provocado el deceso de alguien. Bam le reveló los poderes de la pared a una chica que sufría de bullying. Esta se vengó escribiendo algo para que su agresora se… auto eliminara. A partir de aquí, el episodio toma un rumbo muy turbio pues todos se enteran de los poderes de la pared. Comienzan a escribir cosas en contra de otros, provocando caos. Gente que comienza a exhibir comportamientos erráticos. Una chica que es perseguida por el equipo de fútbol. El director yéndose de este mundo por obstrucción de arterias. Bam decide que las cosas han llegado muy lejos así que va al baño para limpiarlo. Pero eso no será posible. Alguien escribió. El que limpie esta pared, morirá. Al final, Bam se disculpa con Nano por todo lo que hizo, entre esto llenar su cara de granos. Sin embargo, la chica comienza a reír. Le hace ver que su odio provocó todo, que se sentía tan bien teniendo poder sobre otros, hasta que pagó las consecuencias, dañando incluso al chico del que estaba enamorada. Nano reta a Bam, diciendo que no tiene las agallas para hacerse responsable de sus acciones. Bam se enoja y se va de ahí dispuesta a limpiar la pared. Nano, usando sus poderes, hace que todos se enteren y una multitud intenta detener a Bam. Es un momento muy tenso que culmina en la chica encerrándose en el cubículo del baño. Bam está rodeada y los plumones resultan ser muy difíciles de borrar. Así que escribe algo. Después, solo hay silencio. Bam recorre la escuela, pero no encuentra a nadie. Sin importar a donde vaya, todo está vacío. La única figura que aparece es la de Nano, que se aleja lentamente. Bam escribió, desearía que todos desaparecieran. Y su deseo se cumplió. La chica camina por una ciudad solitaria. Vuelve a su casa y encuentra una nota de su hermana diciendo que su madre lamenta no haberla visto el día anterior, pues fueron a comer. Bam se arrepiente de su egoísmo. El no haber pasado más tiempo con su familia. No haber apreciado más a las personas solo por estar ahí. La chica observa el espejo y descubre que su reflejo ya no está. Trata de gritar, pero pierde la voz. Ella escribió, desearía que todos desaparecieran. Y eso también la incluye a ella misma. Así que al final, Bam también desaparece. Este capítulo me recuerda a cierta temporada de una serie llamada Jigoku Shoujo en el que un pueblo manda al infierno, literalmente, a las personas que odian por medio de muñecos vudú. Esta serie no oculta que saca inspiración del anime y manga. De hecho, hacen referencia a Death Note en este mismo capítulo. Ahora, no piensan que Nano borró la existencia de todo el mundo. Solo borró a Bam. Los castigos de Nano suelen ser cosas que los personajes se provocan a sí mismos. Este episodio nos habla sobre el poder y el rencor. Todos los que escribieron en la pared aparentaban ser buenas personas hasta que obtuvieron poder. La posibilidad de lastimar a alguien y salir impune revela lo más siniestro de la naturaleza humana. El hecho de que todos vivimos con odio. Si se nos diera la oportunidad, la mayoría lastimaríamos a otros. La mayoría tenemos a alguien en la mente a quien quisiéramos dañar en mayor o menor medida. Y es que la mayor fuerza motora del ser humano es el poder. Cada objeto tendrá el mismo valor una vez robado. TK es un chico que ha sido expulsado de su escuela tras ser acusado de robo. Su padre tiene mucho dinero, así que soborna al director para que lo dejen estudiar. El papá está de viaje, por lo que un trabajador se encarga de todo. TK roba cosas, cualquier objeto que le parezca valioso. Tras inscribirse conoce a Nano, otra chica nueva a la que también le gusta robar. Y nos regalan una escena bastante divertida y épica en la que los dos comienzan a robar al ritmo de la música. E incluso vemos a Nano bailar y pasándola bien mientras tratan de obtener objetos de mayor valor. Honestamente desearía que hubieran más escenas como esta en la serie. Nano gana la competencia porque es Nano y termina robándose hasta los exámenes de la maestra. Nano y TK comienzan a robar juntos y a pasar tiempo de caridad, fortaleciendo su lazo. Llegando al punto de mandarse mensajes usando una libreta en medio de clases. Eso me trae recuerdos. Vemos el almacén donde Nano guarda todo lo que roba. Cosas como una antigua polaroid funcional, el sombrero de Chaplin, un gato, cosas de edición limitada con precios exorbitantes, un enorme diamante. TK también le muestra a Nano sus cosas robadas guardadas en su propia casa. El chico casi nunca ve a su padre. Nano roba por diversión. Le gusta ir por aquello que dicen que es difícil de robar. TK no lo dice explícitamente pero la soledad que siente es lo que le provoca robar. Le agradece a Nano por ser su amiga, aclarando que él nunca tuvo amigos antes. Nunca tuvo a nadie. TK le pide a Nano que no desaparezca. Le hace prometerlo. Aunque agrega que las promesas no siempre son para cumplirse, sino para hacer sentir mejor a las personas. Nano le propone que juntos roben algo mucho más grande. La caja fuerte del director. Donde encontrarán las pruebas de que éste se queda con el dinero del mantenimiento de la escuela. Y nunca mejora la institución. TK se ha encariñado tanto con Nano que está dispuesto a echarse la culpa por todo en caso de que sean descubiertos. Tras escuchar esto, la chica le da un beso. Llega el día del robo. TK entra como todo un ninja mientras Nano lo asiste desde lejos. Sin embargo, el chico es descubierto. Se revela que Nano lo traicionó. Y para enmendar todo, el padre de TK manda a su trabajador para dar otro soborno. El director está dispuesto a aceptar, pero TK rompe el cheque y golpea al director. Mandando el mensaje a su padre de que el dinero no lo puede arreglar todo. Al final es arrestado por la policía mientras Nano lo ve alejarse. Este es un final agridulce ya que Nano hizo todo esto para cumplir el deseo más profundo de TK. Tiempo después, cuando el chico es liberado, su padre lo recibe para asegurarse de que estará bien. Al principio TK dice que no lo necesita ni a él ni a su dinero, pero pronto rompen lágrimas y abraza a su papá. Ese fue el último regalo de Nano. Ella quería reunir a TK con su padre una vez más, pues se dio cuenta de cuánto sufría. De que robar cosas era una forma desesperada de aliviar temporalmente ese dolor. TK busca a Nano en su almacén y sorprendentemente la encuentra. El chico entiende que ella nunca quiso hacerle ningún mal. Tuvo que alejarlo lo más posible de su padre para que este decidiera ir a verlo, pues las personas no aprecian lo que tienen hasta que lo pierden. Ahora TK no quiere perder a Nano, pero desde el principio ambos sabían que se separarían. Nano se aleja bajo la lluvia, con lágrimas en los ojos. TK se queda solo observando la pintura que le robaron al director. Este capítulo es, en mi opinión, uno de los mejores. Tienen cuadres muy hermosos que también cuentan la historia de forma visual. Cada escena está tan estilizada que por momentos parece una serie diferente. Expresan el goce, la duda, la soledad y, ultimadamente, la despedida. Cuando ponen a Nano y a TK divididos por el escenario, entendemos de inmediato que están destinados a separarse. En este capítulo Nano toma un rol muy distinto al que nos tienen acostumbrados. Es verdad que TK recibe un castigo justo por sus robos, pero por encima de eso, Nano está reuniendo a un padre con su hijo. Ella se acerca a TK porque le parece una persona interesante y comparte su afición por robar, la cual descubrimos es el resultado del dolor interno de TK. Esta historia es muchas cosas. Un romance adolescente. Dos chicos que aprenden uno del otro. Un joven que todos consideran problemático, pero en realidad está tratando inconscientemente de llamar la atención de su padre, metiéndose en problemas mientras que este sigue mandando a su trabajador y usando el dinero para solucionar todo. Algo que enfurece a TK, pues a pesar de lo útil que es el dinero, a veces no es lo que necesitamos. A veces, lo que necesitamos es un abrazo de aquella persona que echamos de menos. Los adultos quieren creer que la escuela es un lugar libre de violencia. Sin embargo, el mundo exterior trae esa violencia a la escuela. Una prisionera escapa de la cárcel y entra a una escuela con una filosa arma para atacar estudiantes. Un grupo de alumnos se refugian dentro de un salón. Entre estos se encuentra el problemático Ko, las dos amigas Keu y Duang, el profesor Tor y su hija Tang, la misteriosa alumna nueva Nanó, la pareja Suer y Sa, y otra estudiante con lentes. Conforme aumenta la tensión entre todos, se van revelando lados muy oscuros de cada quien. La recepción en la escuela es terrible y tienen muy poca información de la atacante. Lo último de lo que se enteran antes de quedar incomunicados es que la prisionera se acerca al edificio donde ellos están refugiados. El maestro Tor debería ser una figura adulta responsable que protege a sus alumnos, pero más de una vez lo vemos ser egoísta por su hija. Una estudiante suplica entrar, y el maestro no lo permite pues cree que es peligroso. Al final ven a la alumna colapsada en el suelo, creen que fue víctima de la prisionera. En otra ocasión, los alumnos toman armas para defenderse y el profesor agarra una de las mejores, dejando a los demás indefensos. Ko amenaza al maestro diciendo que cuando salgan de ahí lo acusará por no dejar entrar a la alumna. Suer oculta el hecho de que tiene agua pues la guarda para su novia Sa, en vez de dársela a la pequeña Tang que tiene Seth, pero se la termina tomando Ko. En cierto momento todos votan por que alguien salga a buscar ayuda y eligen a Ko contra su voluntad. Suer nota que su novia Sa defiende demasiado a Ko, dándonos a entender que la chica siente afecto por él, lo cual provoca celos en Suer. Cuando Ko está a punto de salir, engaña a Keu y la empuja hacia afuera. Ven a la joven en videollamada, pero después pierden su rastro. Ko eventualmente sale y trata de buscar a Keu, pero no la encuentra. No tiene ganas de ayudar a nadie por cómo lo han tratado, pero dice que lo hará por Sa, lo cual provoca aún más celos en Suer. Suer decide salir pues tiene que ir al baño, pero a juzgar por su forma de actuar parece más molesto que asustado por la situación. Finalmente Nanó convence al profesor de salir, pues cuando todo eso termine y abran una investigación, no quiere quedar como el maestro que dejó a los estudiantes a su suerte. Su hija y el resto de alumnas observan cómo el maestro se va. Las chicas comienzan a sospechar que Nanó es la prisionera, pues es una estudiante nueva que nadie había visto, ya que se sabe que la culpable utilizó el uniforme de la escuela. La chica se ríe como loca y juega con el cúter, lo típico de Nanó. Sin embargo, Tang dice que eso no puede ser pues alguien fue atacada mientras Nanó estaba con ellos. Todas deciden salir juntas. Salas guía hacia Ko pues quiere ayudarlo. Se van reuniendo con las demás personas que salieron, pero al final encuentran a Ko sin vida. Al principio creen que fue víctima de la prisionera, pero en las noticias informan que esta fue capturada desde la tarde. Se revela que la chica que colapsó en realidad tuvo un ataque de asma y se desmayó. Es decir, todo el tiempo estuvieron a salvo, por eso no encontraron el cuerpo cuando salieron. Pero entonces Nanó hace la pregunta. Si no fue la prisionera, ¿quién eliminó a Ko? Hay varias posibilidades. Ko pudo ser víctima de Suer debido a los celos que tenía. Pudo haber sido víctima del profesor Ko pues amenazó con decir a las autoridades todo lo que pasó. También pudo haber sido Keu pues estaba muy furiosa con Ko por haberla sacado del salón. Nanó también menciona el hecho de que de no ser por Tank, las otras chicas la hubieran eliminado a ella también. Al final Nanó lleva a la pequeña Tank a buscar el teléfono de Duang que se cayó en el desagüe mientras buscaban a los demás. Nanó le dice que ese teléfono tiene grabado todo lo que pasó y la evidencia de que el profesor dejó a un estudiante a su suerte, provocando indirectamente que falleciera. Al oír esto, la niña dice que no puede sacarlo pues está muy lejos, pero esto es mentira. Tank es la única que lo puede tomar debido a que tiene manos más pequeñas, pero está protegiendo a su padre. Nanó le dice a Tank que es igualita a su papá, así que debería estudiar en esa misma escuela. Luego se ríe como loca. Este capítulo nos habla sobre cómo las personas muestran su lado más egoísta cuando se encuentran en peligro. Todos piensan en sí mismos o en las personas que más les importan, poniendo a los demás en peligro para protegerse. Estas situaciones sacan la paranoia de la gente. Ninguno de ellos estaba realmente en peligro por la prisionera. Sin embargo, representaban un peligro para ellos mismos. Y al final hubo una víctima. Nanó le hace gracia que sin haber ninguna prisionera, las chicas pudieron haberla atacado a ella por puro miedo. Quien eliminó a Ko aprovechó la situación pensando que culparían a la prisionera. Al final no nos revelan quién fue el culpable. Y no importa realmente, porque el mensaje es que el egoísmo existe en todos. Incluso en la pequeña Tang, que protege a su padre a pesar de ser un hombre capaz de dejar a una chica a su suerte. De ahí que Nanó le diga que es igual que su papá. Igual de egoísta. ¿Que no ves que esta gente está arruinando el sistema educativo del mundo? Una maestra llega a una ceremonia escolar sosteniendo algo. Todos la observan mientras desenfunda un arma y comienza a atacar a los presentes. Este capítulo nos muestra la historia de Aum, una profesora que busca mejorar el sistema educativo con sus propios métodos y propuestas. La vemos impartiendo clase, esforzándose porque los estudiantes aprendan algo. Es estricta en su enseñanza. No les regala las respuestas de los exámenes como otros compañeros de su trabajo. También vemos a la señora Pym, que es todo lo contrario. El tipo de maestra que los estudiantes le preguntan sobre su vida personal para que no haya clases y se ponga a platicar mientras los alumnos comen en el salón y se distraen con sus celulares. Cuando la maestra Aum conoce a Nanó, algo dentro de ella la pone alerta. Nanó dice admirarla mucho, la alienta diciéndole que ella es la única que podría cambiar el sistema educativo a mejor. Obviamente no lo dice en serio. La profesora Aum parece odiar a Nanó injustificadamente. Aunque en un principio ella pareciera ser una mujer trabajadora y con buenas intenciones, pronto nos damos cuenta que no es precisamente un modelo a seguir. La subdirectora Quan se jubilará, así que uno de sus maestros podría ocupar su lugar. La escuela hace encuestas para ver quién es el profesor preferido por los alumnos, los cuales adoran a la señorita Pym, pero casi a nadie le agrada a la señorita Aum. A la mujer no le importa, pues ella se aferra a sus métodos. Esta mujer tiene un pasado que la atormenta. Quedó embarazada de un profesor y más tarde este la abandonó por otra mujer, dejándola con su hijo. Poco a poco vemos como su salud mental se va deteriorando y Nanó es consciente de esto. La señorita Aum tiene sus peculiaridades incluso para cuidar a su hijo, haciendo que haga la tarea eliminando las opciones múltiples para hacer que encuentre las respuestas por él mismo. Este tipo de cosas la mujer las hace para que su hijo no se convierta en un adulto irresponsable. Esto lo dice con mucho odio observando una fotografía de su ex marido. Luego comenzamos a ver comportamientos violentos, gritándole a la cajera porque no le dio el cambio y en vez de disculparse le dio un poco de dinero de más. La mujer se pone histérica gritando que no se trata del dinero sino de su incapacidad para darle su cambio. Termina diciendo que es una inútil y se va de ahí, mientras Nanó observa. Los comportamientos violentos continúan cuando su hijo dice que extraña a su padre, haciendo que la mujer lance la comida de la mesa y gritando como una maniática que aquel hombre es una mala persona que abandonó a su esposa e hijo, diciendo una y otra vez que su papá es muy malo. La mujer se desmaya cuando descubre que todos sus alumnos recibieron un email de una noticia que habla sobre un profesor de universidad que tuvo un amorío con una alumna. Obviamente se refieren al ex esposo de la mujer. Entendemos que esto lo mandó Nanó. Después de eso, la estabilidad mental de la profesora empeora, teniendo delirios. Camina por el pasillo e imagina a todos juzgándola, diciéndole que nunca será subdirectora, que su esposo la abandonó por su terrible personalidad, que será despedida de su trabajo. Finalmente, observa a Nanó coqueteando con su ex esposo. Aquí entendemos que el odio hacia Nanó es porque ella se parece mucho a la chica con la que el hombre la abandonó. La mujer, furiosa, clava una pluma en el hombre, pero este resulta ser un alumno. Finalmente despiden a la señorita Aung por aquel incidente y esta toca fondo. Resulta que su estado mental estaba mucho peor de lo que nos habían mostrado, pues ella había callado a su hijo con una almohada y este dejó de respirar. Lo que significa que la mujer solo se estaba imaginando a su hijo, pues este dejó de existir hace tiempo. El capítulo culmina en la señorita Aung llegando a la ceremonia de jubilación de la subdirectora con un arma y atacando a todos, manchando el sitio de rojo, eliminando a cuantas personas pudo con una sonrisa en el rostro. Se terminan sus balas y continúa jalando el gatillo. Nanó la encara. La mujer dice que lo hizo por todos, porque esas personas están arruinando el sistema educativo del mundo. Nanó le hace ver que lo único que está haciendo es un acto de coraje y que solo es una mujer que fracasó en la vida y cree que sus ideas son las únicas correctas. El tipo de personas que creen que siempre tienen la razón suelen ser las más patéticas de todas. La mujer se aferra a que hizo lo correcto y que es una buena persona y que lo hizo por todos. Repite esto una y otra vez hasta que… se auto elimina. Este episodio se trata sobre una persona frustrada y con problemas mentales. Alguien que en algún momento tuvo mucho potencial, pero tomó malas decisiones. El sistema educativo en general tiene muchas flaquezas, pero la solución no es traer un cambio radical como el que quería hacer la señorita Aung. Se nos dice que su plan educativo era demasiado exigente y extremo. Un cambio lleva tiempo y mucho trabajo. Hay veces en las que creemos que tenemos la razón absoluta sobre algo solo para darnos cuenta que no es así. Y tampoco poseemos esas respuestas milagrosas que solucionarán todo. A veces las personas que se esfuerzan demasiado por imponer sus ideas son aquellas que se sienten frustradas por no tener el control sobre ciertos aspectos de sus vidas. Y en los casos más extremos, buscan recuperar ese control por la fuerza. Por fin estoy en el top 10. La belleza lo es todo para una mujer. No hay mujeres feas. Solo chicas perezosas. Vemos una escuela de chicas en las que todas tienen un puesto basado en qué tan bonitas son. Cada cierto tiempo, la más linda de todas ganará el premio a la estrella brillante de la escuela. Las 10 chicas con mayor belleza obtienen mejores beneficios y acceso a la casa del Earth Fa, un sitio lujoso donde les dan de comer cosas caras y las tratan como si fueran de la realeza. No puedes entrar si no estás en el top 10 o eres invitada por alguien que lo esté. De lo contrario, unas mujeres de seguridad te sacarán a la fuerza. Es algo gracioso. Vemos elementos fantasiosos que sirven para contar mejor los temas de la historia. Por ejemplo, la escuela tiene un sistema que de alguna forma se da cuenta cuando una chica se vuelve más o menos atractiva, subiendo o bajando de puesto en tiempo real. Algo que todas pueden revisar por medio de una aplicación. Nos muestran el lado más clasista de la belleza. A nuestra protagonista Jink le llaman la princesa 10, por tener el puesto 10 en la escala. Este capítulo toca el tema de la hipocresía entre mujeres y cómo éstas ocultan sus verdaderas intenciones con palabras amables. La competitividad les hace buscar aliadas cuando se ven amenazadas por otra chica más linda que ellas. Lo cual podemos ver en Jink al mostrarnos todo lo deshonesta que es con un medidor imaginario. Jink invita a comer a Nanó, y esta saca un chocolate. Le ofrece un poco, pero ella está dudosa pues dice que tiene grasas transgénicas. Debido a esto, al día siguiente le sale un grano y esto provoca que baje al onceavo lugar. Así que ya no tiene acceso a la casa del Earth Fa, y ahora Nanó tiene el puesto 10. Vemos como las chicas menos lindas viven peor, comen cosas menos deliciosas, tienen baños muy poco higiénicos, y en general se vuelven personas ordinarias. Apenas entrar en la escuela, Nanó se corta con una hoja. Esto estaba planeado por Nanó para volverse amiga de Jink, ya que de no tener esa cortada, la habría superado apenas entrar. Jink está obsesionada por ser la chica más bella de la escuela. Cuando comienza a bajar de puesto, descubrimos como su estabilidad emocional pende de un hilo. Cuando sus barros desaparecen, se vuelve muy feliz y amable, contrario a como era antes. Incluso le dan ganas de subirse al columpio. Sin embargo, cuando su puesto vuelve a bajar, su frustración regresa. Esta se resigna a que ya alcanzó su máximo potencial, hasta que Nanó le da una idea. Si no puede ser más bonita, puede hacer que otras chicas se vean más feas. Tras oír esto, Jink empuja a Nanó por el columpio con mucha fuerza, provocando que se estampe contra el suelo y volviendo a tener el puesto 10. A partir de aquí, el capítulo toma un rumbo más extremo. Jink toca invierno de Vivaldi, mientras vemos cómo le hace todo tipo de cosas horribles a sus compañeras. A una le lanza un gato mientras se está bañando, pone hormigas en las toallas de dos chicas, a otra la desmaya, le corta su trenza y rapa sus cejas. A otras les provoca un accidente en el salón de química. A otras les aplica una especie de sustancia tipo minoxidil muy fuerte que les hace crecer vello facial en el rostro. Y finalmente a la que tiene el primer lugar, le cambia una crema por un producto que le deja la cara verde. Es gracioso porque después de todo eso, la casa del Earth-Fa parece haber sido arrasada por un huracán. Cuando Jink entra, es recibida por Nanó bebiendo una taza de té. Todo con el desastre alrededor. Entonces aparece la chica del primer puesto. Su cara parece recuperarse de la cosa verde que tenía. Y comienza una épica batalla por ver quién de las dos conseguirá ser la estrella brillante. Jink termina con la cara mordida mientras la otra ríe como loca. Pero al final Jink gana con un cabezazo y se va de ahí para ver la premiación. No sin antes patear a su adversaria. La ganadora termina siendo Chompoo. Una chica que habíamos visto anteriormente con sobrepeso, pero ahora adelgazó bastante y terminó superando a las demás chicas que estaban en el top 10. El capítulo termina con la directora diciéndole a las chicas que siempre crean en su belleza. Este episodio es muy gracioso. El mensaje final me parece muy bonito, y sé que muchos seguidores del Body Positive no van a estar felices por eso, pero me da lo mismo. En esta escuela se venera la belleza física. Cuando la belleza se vuelve una obsesión, como en el caso de Jink, puede provocar que la gente al no sentirse tan atractiva intente bajar a otros a su nivel. Veíamos que Jink le daba pastel a Chompoo como una forma de aparentemente ayudarla, cuando era todo lo contrario. Solo la estaba perjudicando y Na no se dio cuenta de esto. Aunque tengas belleza en el exterior, tu interior puede estar muy podrido. Y esto ocurría con las chicas del top 10 que tenían complejo de superioridad al tener privilegios por su apariencia, cosa que también ocurre en la vida real. Y no nos hagamos tontos, la belleza es algo muy importante para las mujeres. El hecho de que ganara a Chompoo tras haber tenido aquel cambio físico es un final muy hermoso porque ella se lo ganó. Se esforzó por tener la mejor versión posible de sí misma. Y ojo, yo apoyo mucho el hecho de aceptarnos y amarnos como somos, pero eso no debe estar peleado con buscar mejorarnos siempre. Porque si realmente te amas tanto a ti mismo o a ti misma, buscarás verte lo mejor posible. Por higiene, por salud y también por estética que es muy válido. Así que cuando una persona logra mejorar su imagen con esfuerzo, todo lo que se merece son aplausos. Muchas veces el pasado no es tan hermoso como recordamos. Un grupo de exalumnos se reúnen en una fiesta para recordar sus días de escuela. Beben, ríen y platican. Pero una misteriosa chica que sirve las bebidas hace que algunos se sientan extraños. Cuando eran estudiantes, enterraron una cápsula del tiempo que ahora traen a la fiesta para abrirla. Muestran objetos valiosos que pusieron aquí. Entre estos vemos las cartas que se mandaban Tap y Fong, una pareja que actualmente continúa con su relación. Entre estos objetos, sin embargo, aparece un celular. Hacen memoria y logran recordar que este pertenecía a una chica llamada Nano. Pero no es posible que el celular esté ahí, ya que Nano se salió de la escuela. Entonces cuentan su historia. Nano entró a mitad del curso. Ella siempre estaba hablando en su celular con su novio Tan. Fong y otras chicas se vuelven amigas de Nano. En San Valentín, Fong recibe un ramo de rosas de su novio Tan. A su vez, Nano también recibe un ramo incluso más grande. Pero la chica está disgustada, pues dice que si su novio en verdad la amara, se las daría en persona. Así que lanza las rosas desde un piso alto y otros estudiantes las recogen. A las amigas de Nano les da mucha curiosidad conocer al novio. Pero cuando están a punto de reunirse, éste siempre crea excusas. Ellas comienzan a sospechar. Así que mientras Nano va al baño, toman su celular para llamar a Tan. Pero no encuentran a ningún contacto con ese nombre. Llegan a la conclusión de que Nano todo el tiempo estaba hablando… con la nada. A partir de ese momento, la gente dejó de hablarle a Nano pensando que estaba loca. Ella comenzó a usar cada vez más su teléfono y a sufrir bullying. Rayaron su pupitre, la ignoraron, insultaron, hablaron mal de ella. Un día, Nano llegó a clases herida. Alguien le dio una golpiza. Se salió de la escuela después de eso. En la fiesta se preguntan qué le habrá pasado a Nano. Entonces, todos reciben llamadas de un número desconocido y en las pantallas aparece la chica. Aquella que los atendió está recogiendo los vidrios rotos de una copa. Es Nano. Estuvo ahí todo el tiempo. A pesar de los años, no ha cambiado. Luego, comienza a exponer las cosas horribles que cada uno ha estado haciendo. Un fotógrafo que… se sobrepasa con sus clientes jóvenes. Otro que maltrata a su esposa con la que se está divorciando. Otro que cometió fraude en una construcción que hizo su compañía y terminó colapsando. Una que vende productos falsificados. Uno que construyó un hospital como trato con unos políticos para lavar dinero. Todos han hecho cosas horribles desde que se graduaron. Ahora vemos la perspectiva de Nano. Cuando sus amigas le revisaron el celular, descubrieron que Tap en realidad era Tank, el novio de Funk que le estaba siendo infiel. Esto fue lo que propició una venganza en la que Funk esparció el rumor entre los estudiantes de que Nano estaba loca y hablaba con la nada. Fue Funk la que planeó la golpiza a Nano. Ante esto, Tank se enojó y trató de romper con ella. Sin embargo, aquí la chica comenzó a manipularlo haciéndose daño a ella misma. Un chantaje emocional que se repetiría durante su relación hasta la adultez. Otra cosa que se repetiría serían las infidelidades de Tank. Pues Nano revela que ya de adulto, tiene un amorío con una de las amigas de Funk. Luego se revela que Funk está embarazada y no se lo había dicho a nadie. Esta mujer se medica debido a sus problemas de depresión. Lo que hace que Nano se pregunte quién está más loca, ella misma o Funk. Nano les informa que envenenó las bebidas y solo trajo una dosis de antídoto. Así que todos comienzan a pelear por este. Se atacan entre sí, a pesar de que antes parecían llevarse tan bien. Cuando molestaban a Nano, cuando tenían a alguien a quien odiar, parecían fortalecer su vínculo y quererse mucho. Sin embargo, la chica muy fácilmente hizo que se odiaran, que intentaran eliminarse entre ellos. Uno logra inyectarse, por lo que los demás lo eliminan y beben su sangre, como si fueran un montón de animales salvajes. Luego Nano dice que en realidad no envenenó a nadie. Todo fue una broma para que no la olvidaran nunca. Los síntomas que comenzaron a presentar fueron resultado de la histeria colectiva. Sin embargo, cuando intentan atacar a Nano, todos se sienten realmente mal y caen al suelo. Y esos son los poderes de Nano actuando. A la mañana siguiente despiertan y están intactos. Lo de ayer pareciera haber sido una pesadilla que se sintió muy real. Excepto que aparece el rostro de Nano riendo. Todos se van de ahí asustados. Después de ese día, su amistad se terminó. Con este episodio terminamos la primera temporada de La Chica Nueva y qué mejor forma de hacerlo que hablando sobre el bullying. Aquí se nos expone cómo es más fácil que la gente se aproveche del más débil cuando es en grupo. A veces pareciera que tener a alguien a quien molestar une a las personas de una forma siniestra. Hay un cierto placer y seguridad cuando uno no es el eslabón débil al cual molestan. La venganza de Nano hacia Tank y Funk fue el hecho de que se mantuvieran juntos tantos años. Siendo una pareja llena de problemas, que se chantajea emocionalmente y con infidelidades. Nano nos ensucia las manos. Solo expone quiénes son. Los pone en una situación y estos muestran su egoísmo. Se terminan consumiendo a sí mismos por la basura de personas que son. En ese escenario no hay amistad, ni hermandad, ni fidelidad. Solo hay lo que ellos realmente son. Un montón de monstruos ocultos detrás de risas y abrazos. Nano les dice, viéndolos bien, ustedes tampoco han cambiado nada. Refiriéndose a que de adultos son tan terribles personas como lo eran de estudiantes. Tal vez, después de hoy, ya empieces a sentir algo. Este episodio abre la segunda temporada de La Chica Nueva y vaya que es un inicio fuerte. Nanai es un tipo muy deseado entre las chicas. Suele usarlas para divertirse y después termina con ellas. A muchas las ha dejado embarazadas, pero nunca se ha hecho responsable, pidiéndoles que se deshagan del bebé. Nano es la chica nueva, una joven atractiva que comienza a salir con Nanai. Estos eventualmente hacen el sin respeto mientras los demás alumnos apostaban cuánto tiempo tardarían en hacerlo. Sin embargo, Nano es una chica distinta, ya que ella planeó todo para quedarse con el dinero de las apuestas. También nos muestran como, a pesar de ser Nanai el que suele utilizar a las chicas, en esta ocasión da la impresión de que sea Nano quien lo utiliza a él. Esto se vuelve más evidente cuando Nanai termina… embarazado. Sí, una de las habilidades de Nano es la de preñar personas sin importar su género. A partir de este punto, el capítulo se vuelve muy doloroso. Muestran de la forma más cruda posible toda esa parte desagradable de un embarazo. La hinchazón del vientre, los dolores e incomodidad constante, las náuseas e incapacidad de comer por el asco. El hecho de que Nanai ya no puede estar con chicas porque su condición las asusta. En una escena que ocurre en la mente de Nanai, las chicas que embarazó lo juzgan. Haciendo los mismos comentarios desinteresados que él también les dio y ofreciéndole la píldora para deshacerse del bebé. Pero agregando que existen riesgos. El chico eventualmente intenta tomar esa píldora pero no funciona. Y resulta en una escena muy dura de ver. Nanai era considerado el alumno modelo de la escuela. Nunca tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus actos hasta ese momento. El chico cae en depresión pues su mundo se derrumba de un momento a otro y ni siquiera su padre representa un apoyo. Nos damos cuenta que la forma de ser de Nanai viene de ciertas conductas que ha repetido de su padre. El cual embarazó a su secretaria y luego la obligó a deshacerse del bebé. Esta experiencia cambia a Nanai por completo. Se va a vivir solo con muy pocas comodidades. Al final decide disculparse con Pech, una chica a la que dejó embarazada. Pero esta decidió tener al bebé. Cuando se encuentra con ella, rompe en lágrimas. Se disculpa pues hasta ese momento la entendió y pudo empatizar con ella. Como la dejó sola en una situación tan complicada y vergonzosa. La chica es comprensiva. Entiende que ambos tuvieron la culpa y está feliz por haber decidido tener a su hijo ella sola. Un contraste muy grande con Nanai que está en negación y quiere deshacerse de la criatura. Pech se despide, deseándole suerte. Este es en mi opinión un momento muy poderoso de la serie, pues vemos a la joven teniendo a su bebé y finalmente cargándolo en sus brazos. Mientras que Nanai está a punto de deshacerse del suyo en una clínica. Sin embargo, Nanon no permitirá que las cosas acaben así nada más. La bebé de Nanai nace, a pesar de haber pagado para que ocurriera lo contrario. El doctor dice que si quiere eliminar a la bebé, deberá hacerlo él mismo. Los yoriqueos llevan a Nanai al borde de la locura, pero este no es capaz de lastimarla. Al ver a un ser que tiene su propia sangre, Nanai decide cuidarla. Nanó visita al chico. Este se ha arrepentido. Dice que será un mejor hombre, pero la chica deja en claro que no volverá con él, que tendrá que pasar su vida siendo padre y madre a la vez. Lo mismo por lo que tendrá que pasar Pech y el resto de chicas que sí dieron a luz. Este capítulo trata el tema de los embarazos no deseados y de lo injustos que pueden ser algunos casos, siendo la mujer la que tiene que cargar con el peso de tener al bebé. Se expone el tema de deshacerse del bebé, algo de lo que yo estoy muy de acuerdo en que debe legalizarse, pero sin hacer a un lado el hecho de que estos procesos son complicados y tienen riesgos. Ver a Nanai sufrir las etapas del embarazo sin apoyo de nadie y representado de una manera tan cruda es una buena forma de hacernos reflexionar a los hombres sobre lo difícil que es tener un hijo y criarlo en soledad, dándonos el mensaje de que sería mejor tomar precauciones y tener mayor responsabilidad con ese tipo de cosas. Ahora hablemos del final del capítulo porque después de dejar a Nanai atrás, Nanó encuentra fotos de ella misma rayadas con rojo a modo de burla. La chica sigue el rastro de estas hasta la azotea donde un listón rojo vuela hasta sus zapatos y un mensaje escrito en la pared dice, Nos veremos pronto. Esto marca la mayor diferencia entre la primera temporada y la segunda, la participación de un nuevo personaje recurrente llamado Yuri. Ella será enemiga, rival, aliada, eso lo descubriremos a su tiempo. Con esta aplicación puedes hablar de forma anónima con los de la escuela y los maestros nos enterarán. Vemos una escuela de chicas con una directora administrativa muy estricta que trata de mantener la pureza de sus alumnas imponiendo reglas de educación y elegancia. Esta directora, Narumol, está molesta porque el dueño de la escuela piensa fusionar el instituto con una escuela de varones debido a los problemas económicos que están teniendo. La directora busca sobreproteger a las chicas pues dice que están en plena flor de la vida y no es momento para que conozcan chicos. La mayoría de maestras y maestros creen que la directora exagera un poco, excepto la señorita linda la cual apoya mucho a la mujer. Las chicas de la escuela están entre emocionadas y asustadas con el cambio, pero Narumol las anima a interactuar con los chicos. Como es de esperar, todos tienen interacciones agradables y de personas normales, pero la directora aún así lo ve mal y comienza a impartir reglas cada vez más estrictas. Este es uno de esos capítulos con un tono más ligero, algo que ocurre cuando tenemos diferentes directores por episodio. Así que vemos un toque de humor con acercamientos dramáticos y situaciones imaginarias ridículas. A la directora se le ocurren reglas como el distanciamiento social entre hombres y mujeres. También comienzan a impartir clases separadas, a poner a los chicos a hacer ejercicios físicos para distraer sus mentes de cosas obscenas y prohibir que beban chocolate porque pueden estimular sus deseos físicos. Sin embargo, los chicos, con ayuda de Nanó, siguen interactuando con las chicas usando el poder de la tecnología, o sea WhatsApp. La directora descubre estos mensajes y los malinterpreta de formas graciosas. Se crea una nueva regla sobre evitar enviar mensajes, bloqueando las cuentas de todos los alumnos, pero eventualmente descubren una nueva app de citas llamada True Love o Amor Verdadero, que es básicamente Tinder para estudiantes. Obviamente, Nanó anima a todas a que se la descarguen. La directora se entera y regaña a Nanó, diciendo que las estudiantes de su edad deberían centrarse en estudiar, no en encontrar el verdadero amor, pues argumenta que eso solo les traerá problemas a sus vidas. A Nanó se le ocurre un plan. Le propone a la directora que con la aplicación monitoreen a los estudiantes que actúan de forma indiscreta para castigarlos. A la mujer le gusta el plan de Nanó y le pide que le cree una cuenta. Hay un lado adorable y entretenido en ver a un adulto con cierta edad experimentando ese tipo de cosas. La directora conoce a una persona y conectan muy bien. El único detalle es que estas interacciones son anónimas. Tras descubrir quiénes tuvieron conversaciones sucias, las reglas de la directora se ponen más estrictas, retirando el celular a ciertos alumnos. Pero las cosas llegan demasiado lejos cuando la directora golpea a un estudiante con una escoba por un malentendido y este termina herido. Vemos el pasado de la directora Narumol y descubrimos que siempre fue una alumna ejemplar, pero generó un cierto miedo hacia el amor cuando su mejor amiga consiguió a un novio que parecía quererla mucho pese a sus peleas. Eventualmente la amiga quedó embarazada y falleció tras perder al bebé. Este evento marcó a la chica y la convirtió en la mujer que es actualmente. La directora Narumol es regañada por el dueño de la escuela por haber golpeado a un chico cuando su compañera solo estaba recogiendo un borrador. Esta se siente vencida, triste, preocupada. Lo único que la consuela son las conversaciones que ha tenido con aquel extraño por la app de citas. Pues esta persona, a pesar de no saber quién es, la comprende. Incluso la vemos esbozar una sonrisa. En la ceremonia de despedida, todos los usuarios en la aplicación de citas pierden su anonimato y revelan quiénes son, y el capítulo se pone... inclusivo. Básicamente hay todo tipo de parejas. De hecho, el match de la directora es la señorita Linda, la cual revela que siempre estuvo enamorada de ella. Al principio la mujer no lo acepta, pero al final reflexiona que ella había cerrado su corazón al amor provocando una enorme soledad en su vida. Estas se besan y los alumnos les aplauden de fondo. Nanó estira sus brazos porque acaba de salvar el día una vez más, o algo así. Sin embargo, en la aplicación Nanó tiene un match con una misteriosa chica que usa un listón rojo. Una alumna que pasa justo al lado suyo. Ya llegaremos a eso, se los prometo. El deseo en la adolescencia es algo inevitable, que no debería tratarse con métodos como el distanciamiento social. Existen riesgos cuando se trata de relaciones entre jóvenes, pero en vez de luchar contra esto, lo mejor es informar. Crear un ambiente de confianza y educación donde se pueden dar las herramientas para tener una vida amorosa más responsable. La directora había generado pavor a las relaciones románticas tras perder a su amiga a tan temprana edad. Algo que la mujer debía entender y sanar, pues su obsesión con la pureza y la castidad no era más que una forma de ahogar esos traumas del pasado. No se había permitido amar porque se llevó una mala experiencia a través de su amiga y esto la volvió una mujer solitaria que sentía que luchaba a solas. Pero la verdadera batalla era contra sus propios miedos. En el país donde no hay lugar para los pobres, ni consecuencias para los ricos, no es la corte quien dicta el veredicto, sino el dinero en tu bolsillo. Conocemos a nuestra protagonista Minnie, una chica malcriada con una conducta terrible. Nunca reconoce sus errores y siempre es salvada por su padre que tiene mucho dinero. A pesar de estar castigada, Minnie se escapa con el auto y maneja en mitad de una noche lluviosa, bebiendo y hablando por videollamada con una amiga suya para irse de fiesta. Esto provoca un accidente en el que se estampa con un vehículo escolar, provocando el fallecimiento de cuatro estudiantes, entre ellas su compañera Nanó. Cuando llega la policía y los paramédicos, ya es tarde para salvar a alguien. El caso atrae la atención pública. Incluso en frente de sus padres, Minnie niega tener la culpa, diciendo que los frenos fallaron. El papá hace todo lo posible por proteger a su hija ante la ley, ya que las acciones de su compañía podrían verse afectadas. Paga abogados, escriben declaraciones bien elaboradas y hacen lo necesario para mantener su inocencia. Sin embargo, las personas hablan. Tanto sus compañeros de clase como la opinión pública comienzan a odiar a Minnie por lo que hizo, demandando que se haga justicia. Cuando Minnie se sienta, todas en su clase se levantan para poner rosas en el asiento vacío donde debería estar Nanó. Ya nadie quiere estar cerca de Minnie, pues mientras su padre defiende su inocencia en la televisión, todos en la escuela saben cómo es en realidad. Saben cuánto le gusta beber, lo irresponsable y malcriada que es. Los que la conocen mínimamente no pueden creerse en nada de lo que se intenta vender en las noticias. Las familias de las víctimas quieren que haya un juicio justo. En Twitter se abren hilos de personas que quieren tomar justicia por sus propias manos y vengarse de Minnie. Todos aportan ideas cada cual más violenta que la anterior. La chica nueva no es una serie de terror, pero hay capítulos que pueden tener momentos perturbadores. Y luego está este episodio, que tiene algunas escenas realmente escalofriantes. La escenografía busca activamente ser lúgubre, con colores fríos y espacios carentes de vida. Cuando Minnie enfrenta a su amiga por evitarla, esta, muy nerviosa, confiesa que no se quiere acercar a ella porque… Siempre ve a las cuatro chicas siguiéndola. Estas presencias aparecen para acechar a Minnie. Hay formas de utilizar fantasmas en una obra audiovisual, y dependiendo de cómo lo hagas, el efecto será más o menos aterrador. La cosa con los fantasmas es que no son seres físicos. Son presencias que representan algo que alguna vez tuvo una forma física, normalmente la de un humano. En este episodio, las cuatro chicas aparecen como figuras difusas, de manera borrosa en el fondo. Un zapato manchado de sangre en el cubículo de al lado. Un misterioso silbido que te persigue a donde vayas, o incluso como una imagen distorsionada. Nos muestran un cuadro de justicia, la mujer con el péndulo y una venda roja que podría simbolizar a un personaje que pronto veremos en la serie. Irónico ver este cuadro, pues en la siguiente escena se nos dice que el único castigo de Minnie es dar una indemnización a las familias de las víctimas y hacer servicio comunitario. Esto enfurece a la opinión pública que se queja con ellos tras salir del tribunal. En el camino, los frenos dejan de funcionar y chocan. Podríamos decir que es el karma actuando, pues la mentira de Minnie siempre fue, los frenos fallaron. En esta parte del terror se vuelve menos sugerente y pasa a ser más gore. Minnie empieza a tener pesadillas en las que nanó la tortura hasta provocar su deceso una y otra vez para castigarla. Se encuentra en el vehículo donde ocurrió el accidente. Aquí, un par de hombres la lastiman, haciendo todo lo que los usuarios de Twitter sugirieron. No es tan explícito, pero sí son escenas crudas y con mucha sangre. Hasta veremos la mano de Minnie que sale volando. En otra pesadilla, Minnie sueña que los padres de las víctimas la esperan afuera de la casa. Pide ayuda a su papá y este, en un ataque de locura, la abraza tan fuerte que la sofoca. Estando en el suelo, el hombre pone sus manos alrededor de su cuello. Minnie interpreta esto como el odio que sus padres han generado hacia ella por causarles tantos problemas. Minnie finalmente despierta en el hospital. Nanó está junto a ella y le pide que descanse, pues más tarde continuarán con su castigo. Pero mientras Nanó se va, aparece otro personaje. Minnie no solo es acechada por Nanó, sino por una misteriosa chica con un listón rojo. Y es aquí donde la participación de este segundo personaje toma lugar de manera activa por primera vez en la serie. Nanó la saluda por el nombre de Yuri. Ambas tienen el mismo objetivo, el de juzgar y castigar a quienes cometen el mal. Pero pronto descubriremos que los métodos de Yuri suelen ser más radicales. Yuri da a conocer imágenes donde se ve a Minnie bebiendo. También se filtra una cinta donde el padre la amenazó si publicaba las fotos. Yuri le muestra esto a Minnie, acorralándola. Luego la anima a lanzarse del balcón del hospital. Ella lo hace al darse cuenta que será juzgada como culpable y cae enfrente de Nanó. Al final del episodio, ambas chicas se encuentran. Es aquí donde vemos por primera vez el rostro de este nuevo personaje. Igual que Nanó, Yuri tomó el papel de una de las víctimas del accidente. Un detalle que podemos ver desde el principio si prestamos atención al listón rojo. Por eso en las noticias muestran que dos de las víctimas no fueron identificadas, pues se trataban de Yuri y Nanó. Muchos de los capítulos de la chica nueva están basados en mayor o menor medida en casos reales. Y eso es muy evidente en este episodio. El caso real ocurrió en 2010 e involucró a una chica de 16 años de nombre Orachorn Prywa, que conducía sin licencia y causó el deceso de 9 personas. Al venir de una familia pudiente, su único castigo fue el de hacer 138 horas de servicio comunitario que pudo terminar en 2016. Este episodio evidentemente expone cómo el dinero protege a los ricos, les da una cierta impunidad ante la ley, provocando que reciban castigos insignificantes. Nanó buscaba atormentar a Miní, primero de forma psicológica y después de manera física. La tortura ocurría en su mente, pero la sentía como si fuera real. Ese es el poder de Nanó. Sin embargo, este nuevo personaje, Yuri, considera que la justicia adecuada sería sangre por sangre, arruinando a la familia de Miní y provocando que la chica decidiera irse de este mundo. Lo siento. Este capítulo marca la mitad de la temporada y es aquí donde veremos la historia de Yuri. Debo advertir que este capítulo es el más fuerte de toda la serie, así que voy a ser muy breve describiendo las cosas que ocurren. De hecho, el mismo capítulo tiene un mensaje de advertencia al principio. Todos dicen que la amistad es algo valioso. Es aún más valioso cuando se da entre diferentes clases sociales. Pero ¿qué tan alto puede ser el precio de esa amistad? Yuri asiste a una escuela muy costosa. Aquí conoce a dos chicas, Nana y Top Team, que deciden volverse sus amigas. Ellas siempre la invitan a comer y le compran cosas costosas como un nuevo bolso. También la defienden cuando otras chicas la critican diciendo que vive de sus amigas. Al principio esta amistad pareciera ser honesta, pero pronto descubrimos un lado muy oscuro en todo esto. Nano es la chica nueva, la cual busca hacer amistad con el grupo de Yuri. Esta descubre que Nana y Top Team tratan a Yuri como si fuera su esclava a cambio de su amistad, de comprarle la comida y otras cosas. Es algo humillante. Pareciera que Yuri siente una rivalidad con Nano cuando esta consigue su lugar entre Nana y Top Team, tras ayudarles a cambiar la respuesta de un examen. Nano encara a Yuri sobre el hecho de que hace favores a sus amigas para ganar dinero, como si fuera su empleada. Aquí descubrimos que la chica vive en un barrio muy pobre. Todo lo que consigue de Nana y Top Team se lo da a su madre, como un celular nuevo. Esta escena es muy interesante porque Nano había juzgado a Yuri como alguien que hacía cualquier cosa por dinero para beneficiarse a sí misma, pero se da cuenta que… a veces las personas hacen cosas cuestionables por amor hacia otros. Yuri sabe que Nana y Top Team no son sus amigas realmente. Ella fantasea con tener más dinero para tratarlas igual que ellas la tratan. Nano decide ayudarla, le dice que tiene algo a lo que los ricos le tienen miedo, secretos. Entre las dos crean un plan para acceder a la laptop de Nana, la cual tiene información comprometedora. Yuri las distrae mientras Nano entra al cuarto donde busca los archivos. Aquí encuentra un montón de carpetas con nombres de chicas. Descubrimos el turbio negocio de Nana y Top Team, que consiste en grabar videos de jóvenes siendo… molestadas, y entre estas carpetas, hay una con el nombre de Yuri. Cuando está a punto de abrirla, alguien detiene a Nano. La chica despierta amarrada, en una habitación llena de plásticos en frente de las tres chicas, lista para ser grabada. Yuri se disculpa con Nano por lo que está a punto de hacer. Nano llora mientras revelan que todo fue un plan desde el principio, que Yuri nunca la traicionaría porque es leal a ellas. Entonces, Nano cambia su actitud y dice que eso no es cierto, que Yuri no es leal, que en realidad quiere estar por encima y Nano la puede ayudar. Entonces comienza a reír como loca. Revela que ya subió todas las pruebas de los videos a la nube, así como transacciones con sus nombres. Nano comienza a hacer sonidos sugerentes y Nana y Top Team enfurecen. Le ofrecen dinero a Yuri para hacer que se calle, pero no puede. Entre las dos golpean a Nano con un objeto hasta eliminarla, todo esto mientras la cámara las graba. Le ordenan a Yuri que se deshaga del cuerpo, pero ella se niega, pues ahora tiene pruebas de lo que hicieron. Ahora Yuri puede tener su venganza. Dice que está harta de haberse humillado por dinero, de que la usaran para traer chicas a ese lugar, de ser su mascota y cruzar todas las líneas por ellas. Ahora, gracias a Nano, puede hundirlas. Se revela que ese era el plan de Yuri desde el principio. La chica llama a dos hombres que son del barrio en el que vive. A uno de ellos lo vimos brevemente, para que le hagan a las chicas lo que ellas le hicieron. Les ordena con voz firme que lleven a Nano a la tina. Disfruta siendo ella la que da las órdenes. Las chicas imploran que no las lastimen. Le ofrecen dinero. Yuri contesta que lo que le hicieron a otras personas es algo que no puede pagarse con dinero, sino con dolor. Entonces permite que los hombres hagan de las suyas. La escena concluye con ambas chicas siendo eliminadas mientras Yuri revela su plan a Nano, que incluye usarla para tener la información de los clientes en la nube y adueñarse del negocio. Sin embargo, los hombres escuchan todo el plan y deciden eliminar a Yuri en la bañera para quedarse ellos con el negocio, dejando una masacre en el lugar. Nano abre los ojos con una sonrisa, diciendo que Yuri resultó ser muy estúpida. Pero ocurre algo que ni la misma Nano hubiera previsto. Yuri abre los ojos. Este es uno de esos capítulos que habla sobre las clases sociales, sobre cómo los ricos ven a los pobres, les dan sus sobras, los ayudan por caridad para parecer generosos, pero realmente dentro de ellos nunca los considerarán como sus iguales. Yuri planeó su venganza desde el principio y la pudo concretar gracias a Nano, pero al no ser muy discreta sobre el asunto, los hombres decidieron aprovecharse, recalcando el hecho de que la información es poder. Por eso, los ricos le temen a los secretos que pueden ser expuestos sobre ellos. El karma actuó en las tres chicas porque pese a tener un lado bondadoso, Yuri también tenía un lado oscuro que no la hacía mejor que Nana y Tough Team, pues estaba dispuesta a adueñarse de ese negocio tan turbio y hasta sacrificó a Nano para conseguirlo. Pero lo más revelador es lo que ocurre al final. Estando en la tina, el cuerpo de Yuri se expone a la sangre de Nano, la absorbe y esto la regresa a la vida. Ahora Yuri posee características un poco similares a las de Nano, pero quizás con menos poder. La historia de Yuri nos ayuda a entender por qué sus métodos son más agresivos. Mientras que Nano busca que la justicia sea provocada por las mismas acciones de las personas, a Yuri le gusta crear situaciones que lleven a los personajes a recibir castigos fatales. Yuri conserva esos deseos de venganza que tenía en vida. Tiene una conexión con Nano por medio de la sangre, algo que vemos representado en el opening. Visto sin contexto, parece algo puramente estético. Pero sabiendo esta información, entendemos cómo estos dos personajes tienen un lazo sanguíneo que las une como si fueran familiares. Y en realidad lo son, o al menos en esta forma no humana. Yo solo quería compartir un clip interesante con todos. ¿Alguna vez has hecho algo solo por costumbre? Algunos lo llaman tradición y suele ser visto como algo noble, pero realmente lo es. Los estudiantes de nuevo ingreso son recibidos con una ceremonia de iniciación liderada por Kay junto a otros alumnos mayores. Esta famosa ceremonia es una tradición que ha sido pasada de generación en generación y al principio parece algo divertido, pero pronto se torna siniestro. Los estudiantes mayores obligan a los nuevos a hacer cosas horribles para su entretenimiento. Primero les hacen comer lodo con gusanos. Kay actúa como un dictador. Todo lo que dices se hace, recordándoles el lema de su grupo. A un monje puedes ignorar. A los de último año debes honrar. Comienza a proponer actividades un tanto indecentes. Primero quieren que aprendan a bailar una canción con una letra muy perversa. Luego les proponen hacer algo que se llama el cien pies humano, parecido a la película. Mientras Kay da la explicación, una estudiante nueva llamada Nanó comienza a reírse y lo enfrenta, diciendo que lo que está haciendo parece más bien acoso. Kay pregunta si alguien más piensa lo mismo, a lo que levanta la mano otra chica llamada Yuri. Entonces, estas dos chicas se observan frente a frente. ¿Recuerdas el baile de Nanó en la primera temporada? Pues ahora ambas hacen ese baile, simbolizando como Yuri busca convertirse en una especie de aprendiz para Nanó. Ambas juzgarán y castigarán a aquellos que hacen el mal, pero usando métodos muy distintos. Como sanción por desobedecer, Kay hace que Nanó y Yuri se quiten la blusa. Las chicas lo hacen sin mucho problema. Eventualmente todos terminan sin playera. Al final los deja irse a sus casas. Yuri filtra un clip en el que se ve lo que Kay obliga a hacer a los estudiantes. Algo que no estaba en los planes de Nanó, así que los roces entre ambas comienzan. Al día siguiente, ahora es Nanó la que comparte un video. Pero en este se ve a Kay en primer año siendo molestado por los mayores. Revelando que antes el chico era la víctima y ahora se convirtió en el victimario. Kay se ríe y busca formas para castigar a Nanó. Hace que todos rueden por el piso y realicen ejercicios físicos como correr y hacer sentadillas mientras Nanó descansa. Esto con el objetivo de que el grupo genere odio hacia ella. Nanó, sin embargo, se ríe de él. Kay decide amarrar a Nanó y ponerle globos en el cuerpo. Hace que los alumnos, usando una venda, la golpeen con un bate para romperlos todos, arriesgándose a dañarla. Pero Nanó continúa riendo como loca, lo cual provoca que Kay enfurezca y la golpee en el rostro tan fuerte que resulta en un impacto fatal que provoca que sus globos oculares… salgan. El director encubre el caso porque era amigo del padre de Kay, pero lo expulsa de la escuela. Tres meses después, vemos al chico ingresando a una nueva escuela en una zona rural. Aquí se encuentra con Nanó. Ella también es nueva, pero está en último año. Los roles se invierten. Nanó acusa falsamente a Kay de haberle tocado el trasero. Los demás alumnos lo atacan hasta hacerlo confesar. Esto concluye en una humillante situación en la que Kay se orina los pantalones. Pero esto es solo el principio. El chico recibe un montón de castigos físicos y todo tipo de humillaciones. Cada vez que desobedece, los demás chicos de primer año deben realizar tareas cansadas, lo cual crea odio hacia Kay y lo corren de los dormitorios, evitando que use las camas. Los alumnos de último año tienen a un perro llamado Sr. Lucky al que quieren mucho. Kay, con coraje, asusta al perro. Luego llega Nanó para calmarlo y dejarlo ir, culpando a Kay. Buscan al perro en mitad de la noche, pero es inútil. Al día siguiente, hacen que Kay se vuelva el nuevo perro del grupo. Lo obligan a comportarse como un animal, trasladándose en cuatro patas y trayendo un juguete. De no ser porque este personaje se lo mereces, sería muy fácil sentirme mal por él. El chico recibe su merecido. Todo el dolor y abuso que le había hecho a otros estudiantes ahora lo está sintiendo en carne propia. En las noches, incluso lo encierran en una jaula y le dan de comer sobras de pollo. Nanó le dice que después de todo, es mejor ser un perro que ser un cien pies, haciendo alusión a las torturas que él solía usar en los alumnos. Es aquí donde Yuri vuelve a intervenir y libera a Kay. Este intenta huir en mitad de la noche. Cuando Nanó la confronta, Yuri dice que sus métodos son demasiado tardados. Quiere acelerar las cosas. Yuri llama a los demás chicos para que persigan a Kay. Este huye hasta el amanecer, donde encuentra un vehículo por la carretera. Se sube en la parte trasera mientras el conductor orina. Parece que por fin logró escapar. El joven sonríe y llora al mismo tiempo por todo lo que sufrió. Sin embargo, al despertar descubre aterrado que fue devuelto a la escuela de donde escapó. Y los chicos de último año están cerca de él. Los de primero lo descubren y lo persiguen. El chico se mete a un lago para que no lo atrapen. Es entonces que el plan de Yuri termina de materializarse. La chica trae el cadáver de Loki y culpa a Kay. Nanó le dice que cayó demasiado bajo por haber eliminado al perro. Pero la otra, solo muestra una sonrisa maniática. Le dice a los de primer año que quien le dé más golpes en la cabeza a Kay será el líder del grupo el próximo año. Y estará exento del ritual de iniciación. Obviamente el objetivo de Yuri es que Kay termine eliminado. Igual que hizo con Nanó. El chico observa a su atacante y recuerda como antes él estaba en esa posición de poder. Es como si se golpeara a sí mismo. Aunque no se nos muestra explícitamente, es obvio que Kay no sobrevivió. Yuri tiene la idea de que si dejan vivo al chico, este volverá a atormentar a los alumnos del próximo año. Kay es el típico caso de alguien que tuvo una posición de debilidad en la que se aprovecharon de él. Y para desquitar todo su enojo, cobra su venganza en aquellos que ahora son más débiles. En este caso los de primer año. Esto tiene un resultado fatal que culmina en el deceso de Nanó. Razón por la cual Yuri considera justo que el chico reciba el mismo castigo. Esto representa el choque entre ambos personajes. Yuri busca sangre por sangre. Pero Nanó, después de tantos casos que ha visto, cree que Yuri juzga demasiado pronto a las personas. Nanó ha llegado a creer que tras recibir un castigo y enfrentar las consecuencias de sus actos, las personas pueden arrepentirse y aprender. Como lo vimos por ejemplo en el capítulo de Nanai, o el de la directora Narumol, o incluso el de TK. Nanó piensa que hay un lado bueno en las personas a pesar de sus actos. Algo que pudo ver en la misma Yuri cuando esta seguía viva. Pero Yuri cree que esas son tonterías. Su idea de eliminar el mal es borrándolo de la faz de la tierra. Y por eso cree que ya va siendo hora de que reemplace a Nanó. Sin darse cuenta que ella misma también está propiciando el mal. Debes memorizar las 427 reglas de esta escuela. Siempre hay una regla para todo. Y todas las reglas son hechas en beneficio público. Pero a veces, las reglas están hechas para mantener a las personas aplastadas. Controladas. Comenzamos el episodio con Nanó entrando a un internado. Tras cruzar las puertas, se pierden los colores. Un primer detalle para introducirnos al tema del episodio. El control. Esta escuela es muy estricta. Tiene protocolos de inspección aleatorios que atentan contra la privacidad de los alumnos. Pero las reglas sirven para someter a los estudiantes ante la autoridad. Esto quiere decir que si una regla va en contra de la libertad individual, es algo que la autoridad decide. Ante esto, la misión de Nanó será revelarse de todas las formas posibles contra el sistema de la escuela. Este capítulo está en blanco y negro. Los elementos que atentan contra el orden de la escuela están a color. A excepción de la sangre y el traje del director. Porque este personaje está por encima de las reglas ya que él las crea y las cambia a su gusto. La escuela se rige por jerarquías, siendo el director la figura de más alto rango, seguido por la maestra A y luego la maestra B. Sus nombres son letras para recalcar el rango. Esto es un totalitarismo. Basta con que cualquier figura de autoridad sea mínimamente superior a los alumnos para que hagan lo que les plazca. Como la profesora B lanzándole el borrador a su alumna para castigarla, haciéndola sangrar. Las reglas se crean para beneficiar a los de arriba. Por eso se odian conductas como las de Nanó, que hace un montón de preguntas y expone lo contradictorio y poco sensato que es el sistema. Los castigos son igual de insensatos, teniendo una habitación del arrepentimiento, que es un sitio donde los mantienen en aislamiento por días. ¿En qué otros sitios suelen hacer una cosa como esta? Ah sí, en las prisiones. La maestra A descubre que Nanó tiene un labial, así que le da un castigo. Pero uno leve por ser una alumna nueva, solamente debe memorizar las 427 reglas de la escuela, leyéndolas en el patio bajo el sol. Nanó se pone a jugar con el libro de reglas y a hacer tonterías. Los alumnos se quedan estupefactos cuando la observan. Eventualmente la chica comienza a leerlas y se muere de la risa por lo ridículas que son, además del hecho de que datan del año 1982. Luego procede a quemar el libro argumentando que en las 427 reglas no hay ninguna que prohíba prenderles fuego. Nanó es mandada a la habitación del arrepentimiento donde los estudiantes deben permanecer hasta que reflexionen sobre sus errores y se vuelvan, como dice la maestra, recursos valiosos para la escuela. Este es un método visto en las distopías totalitarias. Específicamente me recuerda a 1984 de George Orwell, en el que transforman a los miembros de la sociedad y convirtiéndolos en figuras carentes de individualismo que resultan útiles para el sistema. Las opciones son vivir como se te impone o estar en un sitio donde apenas te sientes vivo. Pero esto es solo una escuela. No es una distopía real, ¿cierto? La solución sería tan fácil como cambiarse a otra escuela. Pues, la maestra A deja en claro que es muy sencillo poner el nombre de algún alumno en una lista de indeseables que provocará que le sea imposible ingresar en cualquier otra escuela y universidad y ni tan siquiera ser contratado en alguna empresa. Prácticamente tienen el poder de arruinar el futuro de los alumnos, exponiendo cómo el mundo real funciona con nepotismo. No importa cuántas veces pongan a Nano en la habitación del arrepentimiento, esta vuelve a aparecer. Primero con unas trenzas amarradas por listones verdes, luego con cabello morado. Siempre que vuelve, comparte ideas de rebeldía. Anima a los demás a romper las reglas para que todos juntos hagan una fiesta en la habitación del arrepentimiento, agregando que su castigo no fue tan aterrador. En otra ocasión, comienza a hacer reír a todo su grupo y cuando se la llevan, se burla de la autoridad mostrando su lengua llena de perforaciones. Esto resulta en la maestra A arrancándole la lengua con pinzas y mostrando cómo la autoridad máxima termina recurriendo a cualquier método para seguir imponiéndose. Esta autoridad es tan aplastante que incluso afecta a las mismas figuras de autoridad. Esto lo vemos con la maestra A perdiendo el control al verse tentada a usar el labial de Nano. Entonces aparece Yuri, y aunque tiene las mismas intenciones que Nano, al principio toma un rol antagónico ofreciéndose como inspectora de disciplina. Para ganarse la confianza de la maestra A, Yuri se infiltra en los chats secretos de los alumnos y así logran castigarlos antes de que cometan actos de rebeldía. Pero el verdadero plan de Yuri es conseguir acceso a los documentos de la escuela para entregárselos a Nano. En este punto las chicas parecen cooperar. Nano crea copias de los documentos y se dispone a esparcirlos por la escuela. La maestra A trata de detenerla, pero Yuri la graba. Luego empuja a Nano y esta termina empalada. Al final es Yuri la que lanza los papeles y son vistos por todos. Estos documentos indican las enormes donaciones que el ministerio le ha hecho a la escuela para hacer ciertas mejoras como comprar computadoras o mejorar la comida de la cafetería. Pero al ver que la escuela no tiene nada de eso, es obvio concluir que los fondos se los ha quedado el director. Yuri manda el video que hace parecer que la maestra A empujó a Nano. Lo que Yuri está haciendo es utilizar la figura de Nano como una mártir para crear una rebelión. La clave del éxito de las rebeliones es que todos participen unidos y se conviertan en una fuerza que gane por números. En este caso los estudiantes trabajando juntos. Estos se arman con lo que encuentran, persiguen a la maestra A y someten al resto de los docentes. Como siempre, Yuri haciendo gala de sus métodos violentos. Reúnen a los maestros en el gimnasio y los obligan a escribir una confesión diciendo todas las maldades que hicieron. Pero la maestra A no se deja intimidar. Uno de los alumnos que fue encerrado se enoja y forcejea con ella para que escriba la confesión. Para que confiese como lo encerró, sin darle comida ni agua. Pero al sofocarla, la elimina. Los alumnos se asustan y culpan al chico. Comienza un nuevo conflicto, pero este no dura mucho pues es interrumpido por un disparo. Aparece el director y hace uso del mayor poder que tienen las autoridades. Sus recursos. En este caso, un arma de fuego. Algo con lo que los estudiantes no pueden lidiar. El director ofrece perdonarlos por lo sucedido si aceptan detenerse. Los alumnos tiran sus armas. La rebelión fracasó. El director culpa de todo a Yuri. Dice que es una estudiante nueva que les metió ideas en la cabeza y los puso a unos contra otros. Hace que los alumnos voten por responsabilizarla. Este es un movimiento astuto ya que para detener la rebelión de forma rápida, está eliminando al líder. Le ofrece a los participantes de la rebelión lavarse las manos y cargar toda la culpa a una sola persona, alegando que los desvió del camino correcto. Es entonces que Nano regresa. Tras ver que los métodos de Yuri resultaron ineficaces, aparecen todas las Nanos que vimos durante el episodio. La que fue empalada, la de listones verdes, la de cabello morado y la que se pintó con labial. Sí, una de las habilidades de Nano es la de multiplicarse. Lo que Nano hace aquí es convertirse en un poder mucho más grande que el director. Algo misterioso e incomprensible. Tanto así que hasta los maestros intentan huir. El director apunta a Nano. Esta lo reta preguntando si tiene balas para eliminar a todas las Nanos. Entonces, una estudiante dice que ella también tiene un arma. Saca el celular y transmite lo que está ocurriendo. Todos hacen lo mismo. Y este es un nuevo poder que nos proporciona el mundo globalizado en el que vivimos. El de exponer públicamente a las personas. Someterlos al juicio del mundo entero. Yuri observa, frustrada. Y cuando trata de alejarse, es capturada por Nano. Esta la lleva a la habitación del arrepentimiento, demostrándole cómo sus métodos no funcionan. Las cuatro Nanos la amarran y se despiden de ella. Pero no la dejan sola. Ahí se encuentran los docentes. Y están muy enojados. Nano le da la llave de la escuela a un estudiante como símbolo de libertad y oportunidad para encontrar algo mejor. Los alumnos salen con una sonrisa. Sin embargo, ocurre algo extraño. El color gris no se va. ¿Por qué? Esto es un simbolismo que nos indica que el mundo de afuera también es un sitio de tonos grises que posee muchas de las injusticias que habían en la escuela. Solo nos queda luchar en este mundo de incertidumbre, en el que hay reglas que son escritas para el beneficio de unas pocas personas. Al final, Yuri sale de la habitación, cansada y llena de sangre. El capítulo termina con ella gritando. Este tipo de sistemas donde la autoridad es absoluta tiende a cubrir sus propias fallas. Cuando la maestra A le pregunta a Nano qué es lo que quiere, esta responde que la profesora B admita que enseñó información errónea en la clase, que la profesora A admita que metió los cigarrillos en su bolsillo culpándole injustamente y que el director admita que sus métodos son retrógrados. En resumen, quiere exponer las fallas en el sistema de autoridad. Nos muestran cómo una rebelión puede venirse abajo si no tiene a un líder capaz, alguien que ponga orden, que inspire y brinde dirección. Contrario al caos que Yuri había creado. Nano desde el principio representó la libertad, expuso lo contradictorias y ridículas que eran las reglas, así como la hipocresía de la escuela que siendo tan estricta cometía fraude con los fondos. Transmitir en vivo al director apuntando a sus estudiantes funcionó al tratarse de una institución que es parte de un sistema aún más grande, pues la autoridad en esta escuela era aplicada gracias a que se trataba de un internado en el que se aislaban a los alumnos en este pequeño mundo. Por eso la llave representaba la libertad, aquel artefacto que les abrió las puertas, solo para darse cuenta que sistemas así existen en todas partes. ¿Cómo se mide la fama? ¿Por el número de visitas? ¿Qué debemos sacrificar para llamar la atención de la gente? Conocemos a Jenny X, una popular streamer. Sus padres la apoyan y le indican qué hacer para generar más visitas. Siendo una figura pública, esta chica trata de comportarse amable todo el tiempo, tanto en la transmisión como en su escuela, saludando y recordando cosas de aquellos que la apoyan en directo. Nano se presenta como una de sus fans, pero le dice que con ella puede ser honesta sobre lo que siente, ya que percibe que Jenny no es feliz. Nano parece ser la única que la entiende, que la ve como un ser humano y no una celebridad de internet. Jenny se incomoda cuando la bombardean con preguntas y debe comer cosas insípidas para verse bien ante la cámara. Ha tenido que vivir con muchos filtros, de los cuales se comienza a liberar tras conocer a Nano. Le confiesa cómo ha promocionado productos que ni siquiera le gustan, uno de estos incluso le provocó alergia. Jenny tiene cierto rencor hacia sus padres, pues estos la hacen trabajar hasta tarde con tal de hacer dinero. Ellos dirigen su vida entera. En su cumpleaños le compraron seguidores en vez del celular que ella les había pedido. Odia que siempre debe comportarse como un modelo a seguir para sus fans, mientras que sus haters sienten que pueden comentar cualquier cosa insultante porque tiene la imagen de ser amable. Jenny desea desaparecer del mundo y Nano la ayuda con eso. La chica hace una transmisión confesando cómo se siente realmente, las mentiras de los productos que debe reseñar y cómo sus padres la usan para ganar dinero ya que no pueden hacerlo por sí mismos. Dice que quiere irse de este mundo. Entonces toma un cuchillo y… Bueno, ya saben lo que pasa. Sus padres lloran viendo la transmisión. Todo esto, sin embargo, fue un montaje hecho por Nano en un estudio que se ve igual que el cuarto de Jenny. La chica cambia su nombre a Rosie, se viste diferente, se hace perforaciones, se tiñe el cabello y se tatúa. Ella y Nano rentan un cuarto para vivir. Jenny X se vuelve trending en Twitter por su aparente fallecimiento y es aquí donde aparece Yuri, la cual comienza una investigación. Encuentra el estudio de Nano y los noticieros se involucran. Yuri se vuelve una youtuber y abre un canal que busca revelar la verdad sobre lo que le ocurrió a Jenny. Se crea todo un misterio de internet al no encontrar el cuerpo de la chica. Yuri se contacta con Jenny. Intenta ponerla en contra de Nano. Nano, a su vez, juzga a Jenny por el hecho de que se está arrepintiendo de haber dejado a sus padres, pues se portó de forma inmadura al decir que ellos solo la explotaban cuando en realidad buscaban lo mejor para ella. Jenny dice que ya no quiere ser Rosie. Se entera que Yuri está creando una historia en la que Nano la forzó a hacer todo. Esa parece ser la única forma de que Jenny recupere su vida. Nano, al ver las dudas de Jenny, la pone a prueba. Dice que acabe con ella y le sigue el juego a Yuri. Al final, Jenny lo hace, casi sin querer. Yuri le da instrucciones de hacer que parezca una pelea. La chica se va de ahí transmitiendo en vivo como parte del plan. Se contacta con Yuri y hacen una narrativa en la que parece que la chica pudo escapar de Nano con ayuda de Yuri. Sin embargo, Nano no se queda de brazos cruzados. Aparece una nueva transmisión de Jenny ex y esto confunde a ambas. Cuando Jenny regresa a su casa, se entera que Nano intercambió su identidad con ella. Todos creen que Nano es Jenny y que Jenny es Nano. A Nano la ven como la chica que escapó para volver con sus padres. La verdadera Jenny es tratada como una extraña, como aquella mala amiga que la mal influenció. Se nos expone como Jenny se portó como una malagradecida, ya que ella era la que les dijo a sus papás que quería ser famosa cuando era más pequeña. Sus padres se esforzaron para cumplir su sueño. Sacrificaron todo por ella. Jenny había olvidado todo eso. Ella en algún momento se hartó de su vida pero sus padres no se dieron cuenta. Jenny dijo que estaba mejor sin sus padres. Y por eso, Nano hizo que los perdiera. Todo esto fue transmitido en vivo, quitándole toda la credibilidad a la verdadera Jenny. Jenny pierde su vida y termina sin rumbo. Le pregunta a Nano si en verdad fue tan mala, si realmente se merecía todo eso. Y en ese momento, Nano duda de sí misma. De si lo que hizo fue justo. La herida que Jenny le hizo en el cuello no sana. Esto es porque las dudas de Nano debilitan su poder. Este capítulo nos muestra lo que es ser una celebridad en redes sociales y todo lo negativo que viene con eso. Los comentarios agresivos y subidos de tono. La presión de estar siempre bajo el ojo público. Tener que mostrar siempre una imagen que has construido en internet y por la que la gente te identifica. Forzarte a ser amable todo el tiempo y no hacer cosas que vayan en contra de eso por miedo a ser juzgada por todos. El hecho de que la gente te tome fotos sin permiso. Que te bombardeen con preguntas como ¿cuánto te pagan? O que quieran capitalizar tu tiempo. Que te traten como un objeto y no una persona. El sueño de Jenny siempre fue ser famosa, pero en algún momento se hartó. Su error fue culpar a sus padres por todo, creyendo que se aprovechaban de ella cuando en realidad lo hacían por ella y por su sueño. Nano tomó acciones radicales cuando Jenny se dejó llevar por Yuri, dándole un castigo más cruel que el que merecía realmente. Por eso los poderes de Nano se debilitaron. Algo que la misma Yuri comenta al final. No tiene cura ni tratamiento. El derecho de juzgar y castigar a los malhechores se les otorga a las figuras de autoridad. ¿Pero qué pasará si esas figuras de autoridad son perseguidas? Junko es un estudiante que en algún momento consiguió una medalla de oro en la Olimpiada de Biología. Sin embargo, un padecimiento la hace estar en silla de ruedas. Junko sufre hemofilia, un trastorno hemorrágico que provoca que la sangre no coagule de forma adecuada. Alguna cortada o mal golpe puede ser mortal. Mucha gente ofrece donaciones para pagar su tratamiento. Cuando Nano conoce a su madre, la maestra Wan, y la ve inyectando a su hija, inmediatamente sospecha de sus intenciones. Sin que la mujer se dé cuenta, Nano roba la medicina de Junko. Luego descubre que la señora oculta personas sin vida en un sitio lleno de sal. Gente que curiosamente llegó a conocer a Junko. Nano confronta a la maestra Wan sobre lo que está haciendo. Tiene pruebas de los cuerpos ocultos y de que ha estado debilitando a su hija con inyecciones. Así que se pone de acuerdo con ella para verse en persona. Yuri aparece y le pregunta si está satisfecha con solo desenmascararla. Ella preferiría eliminarla como forma de castigo. Cuando Nano se reúne con la maestra Wan, su veredicto es que al no poder vivir con el salario de un maestro, enferma a su hija para conseguir dinero por donaciones. Luego eliminó a todos los que descubrieron esto y los ocultó en su sótano con sal. La mujer trata de inyectar a Nano para eliminarla, pero esta se defiende. Sin embargo, la mujer revela la otra versión de la historia. La señorita Wan dona parte de ese dinero a las familias de las víctimas, las cuales en realidad fueron eliminadas por Junko. Se nos revela que la chica era frágil y la solían molestar. Esto le generó un odio hacia todos. Se aisló del mundo y descubrió una de sus pasiones, la anatomía humana. La joven recuperó sus fuerzas y pudo volver a caminar, pero de esta forma comenzó a quitarle las partes internas a las personas. Esto era algo que disfrutaba, algo que hacía por placer y venganza. La mamá desapareció la evidencia y la comenzó a debilitar, para protegerla a ella y a los demás. Aparece Yuri para hacer de las suyas. Trae a Junko, la cual escuchó todo lo que su madre le estuvo haciendo. Esto abre un dilema. Tanto la mamá como la hija han hecho mal y ambas tienen argumentos. Por un lado, la maestra Wan evitaba que Junko eliminara personas. Mientras tanto, Junko se defiende diciendo que aquellas personas que eliminó se lo merecían. Las chicas que se aprovechaban de ella y los maestros que nunca le ayudaron y solo la trataron como una carga. Ahora la niña le tiene rencor a su madre por mantenerla en silla de ruedas contra su voluntad. Por quitarle eso que ama, que es eliminar personas. Así que se podría decir que sí, Junko siempre fue malvada. Yuri revela que estuvo cambiando la medicina de Junko por vitaminas. Así que la chica se levanta de la silla y persigue a su madre para eliminarla. Ambas mujeres forcejean mientras Yuri y Nano observan. La mamá se disculpa con su hija, diciendo que la quiere mucho. Vemos recuerdos de cuando la mujer la cuidaba. A pesar de tener el arma, la mujer es incapaz de eliminar a su propia hija. Junko le quita el cuchillo y se dispone a acabar con su madre. Pero ocurre algo que nunca habíamos visto. Nano se involucra directamente con sus manos. Sostiene el cuchillo pues no está de acuerdo con este desenlace. Sin embargo, esto resulta fatal para ella pues la señora Wan dirige el arma hacia Nano. Luego la sigue atacando una y otra vez mientras Yuri ríe como loca. La mujer culpa a Nano por haberse entrometido. Nano es herida múltiples veces. Concluye que la maldad de las personas es algo complicado. Los humanos llegan a usar el amor como excusa para cometer atrocidades. Al verse incapaz de hacer un juicio justo y sentir que solo empeoró las cosas, Nano no se regenera. La mujer se disculpa una y otra vez, pero no deja de atacarla. Finalmente, Junko termina eliminando a su madre. Esto deja a Yuri satisfecha. Ella siempre apoyó que las víctimas cobraran venganza y que los que provocan la maldad en el mundo sean eliminados. Yuri decide tomar el control ahora que Nano parece haberse ido. Su plan será darle a las personas el poder para que ellos mismos hagan justicia. Toma algo de su sangre y se la da a Junko. Interpreto que esto significa que le pasó un poco de sus poderes. Nano queda en el suelo, llorando una gota de sangre. Con esta escena finalizamos la segunda temporada de La Chica Nueva. Nos dan a entender que el mundo cambiará. Se volverá un sitio donde todos podrán hacer justicia por sus propias manos gracias a Yuri. Nano se pregunta si un mundo así seguirá necesitándola. La escena final muestra a Nano observando desde lo alto como Yuri y Junko se separan. Este episodio toca el tema de la relación entre Yuri y Nano. Al tener la misma sangre, Yuri considera que son como madre e hija, pues ella renació gracias a Nano. Yuri empatiza con Junko porque considera que ambas han sido víctimas y cree que los demás no tienen derecho a juzgarlas por buscar venganza. Nano piensa que estas dos difícilmente pueden ser llamadas víctimas. Junko intentando eliminar a su madre es un paralelismo entre el choque que tienen Nano y Yuri. Al final, Yuri le pasa sus poderes a Junko por medio de la sangre, pero no sabemos que tan efectivo es esto. Recordemos que Yuri es menos poderosa que Nano, así que es lógico pensar que Junko es todavía menos poderosa que Yuri. Las dudas de Nano comienzan cuando se enfrenta a situaciones en las que ninguno de los dos lados es inocente, pero sus acciones malvadas son motivadas por el amor, en el caso de la mamá. Por eso evitó que su hija la eliminara, pero en vez de agradecer, esta solo respondió con más violencia atacando a Nano. Porque los seres humanos somos complejos. La misma Yuri cometió atrocidades porque primero se lo hicieron a ella, y aun con eso, Nano vio bondad en su corazón al intentar ayudar a su mamá. Esa es la gran contradicción del ser humano. ¿Qué ocurrirá en la tercera temporada? Es obvio que veremos cambios. La serie puede tomar muchos rumbos desde aquí. Obviamente Nano va a volver, pero nos queda esperar a ver cómo intervendrá en este nuevo mundo que Yuri está dispuesta a crear. Algunos creen que podríamos ver a personajes anteriores volver, o quizás nuevos personajes que adquieran el poder que Yuri les quiere dar. Y esas son las primeras dos temporadas de La Chica Nueva, una antología que toma casos reales que han ocurrido en escuelas, y expone un castigo para aquellos que cometieron las faltas. Yo soy Lain, nos vemos en otra. Gracias a los miembros del canal por apoyar mi contenido. Me ayudan mucho con su suscripción, dejando un like, un comentario, y compartiendo el video con sus amigos.